Muy buenas noches, bienvenidos a Sonríe, te estamos grabando. Un placer poder acompañarlos, un año muy particular, estamos viviendo momentos complicados y además de la información, acompañar con un poco de entretenimiento y de humor es fundamental y es lo que pretendemos, sacarles una sonrisa. ¿Vamos a sentarnos? Vamos a sentarnos, Nole, querida. ¡Buenas noches, Rafa! ¡Buenas noches, Rafa! Bienvenida, Nole, querida. Fuiste el culebrón del verano, ¿eh? ¡Ah, no para tanto! ¡Ah, pero tapa de revista, filtración de audio, todo el mundo hablando de vos, impresionante lo que generás, Mariana. ¿Qué audio? ¡La energía! ¡La energía! A mí me llegan cosas, viste lo que transmite, es impresionante lo que transmite, sos una estrella rutilar. No sé, no sé qué estoy transmitiendo, la verdad me parece que te equivocaste estrella, seguro. Y Niki, ¿cómo andás? ¡Qué placer recibirte, Nole, querida! ¡Muchas gracias! Primero contarte algunas cosas de cómo funciona acá el canal, ¿eh? Bien, Niki, bien. Ah, bueno. Somos una gran familia, nos queremos muchísimo. Bueno, eso es bueno. Claro, y somos, esto es importante y te lo tenés que grabar, somos el canal uruguayo. Repetí, repetí lo que te dijo Niki, pues eso es fundamental, eso no tiene que hacer. ¡Otra vez, me hiciste repetir en la promo! No, no, ¿porque no te salió? Sí, sí, salió. Debería la camiseta, ¿viste? Hace como te lo dice él, por algo... El canal uruguayo. El hijo de Humberto de Vargas es... En el 10, el canal uruguayo. Excelente. Menos emoción. Decir emoción, acá el canal uruguayo. Sobrio. Más sobrio, bien. En el 10, el canal uruguayo. Ahora sí, me encantó. Está un poquito mejor. Igual le falta. Todavía. Más sería. Dale una más, dale una más. Una más, más para abajo. Más para abajo. Emociona, allá, acá, uruguayo. Pero estás entonando mal ahí. En el 10, el canal uruguayo. Me gustó más. Igual le falta, igual le falta. No le aplogas todo, no le festejes todo. Te admiro, te admiro siempre. Bueno, veo que esto... Me imagino que no va a pasar más en todos los programas, ¿no? Ya me lo hicieron en la promo, me lo hicieron acá. Ya está, chiquilines, ya está. Es que está viendo. Antes que nada, queremos agradecer al Institut Pasteur. Porque, bueno, en estos días, en realidad, nos estuvimos hisopando. Nos dio resultado negativo a todos, por suerte. Por eso estamos hoy acá, en vivo, acompañándolos. En un momento, como decíamos, en el arranque complicado. Lo quisimos hacer todos también por seguridad del canal. Así que, un abrazo grande a toda la gente del Institut Pasteur, que nos trató impresionante. De novela. Sí, con lujo. Nos tuvo que aguantar gritando de auto a auto. Mucho miedo. Mucho miedo. Impresentables. Impresentables, sí. Bien, bien. Muchísimas gracias. Y, bueno, esta noche vamos a compartir segmentos que son clásicos de Sonríe, que ustedes ya pueden conocer. Pero también vamos a tener muchos segmentos nuevos, muchas sorpresas. Es lindo. Y también vamos a hablar un poco de quién nos va a acompañar hoy. En el primer programa de Sonríe te estamos grabando. Nuestro invitado, que es uno de los deportistas más importantes de nuestro país. Le pone misterio. Te das cuenta lo que transmite, lo que maneja los tiempos. No, es impresionante. Se notan los años que tenés de televisión. Además, eso va a estar muy complicado. Yo pensé que lo único que tenían en común era día, año y casi hora, porque se llevan un minuto de diferencia de nacimiento. Sí, sí. Pero veo que eso lleva a que los chistes sean horribles, ¿no? Bueno, eso está seguro. Un minuto de guarango, lo voy a tener que compartir. Pero bueno, vamos a hablar más datos de nuestro invitado, porque es uno de los jugadores más importantes de nuestra selección de fútbol. No, me muero. ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Pará. Qué grande, Luis. Te pasaste. Mi hermano. ¿Mi hermano, Luis? Es impresionante. No es Luis Suárez, pero además decirles que porque jueguen una partida de truco, no los hace hermano. Pará, 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 pará. Dijo partida de truco. Pará, no en serio. Está hablando Peppa Pig. Atento, dijo partida de truco. Vamos a comer un pastel. Hay que sacarte la cédula. Partida de truco. No se juega el truco. En otras cosas no se hace guiñadas, así que no podría. ¿No sabés hacer guiñadas? No. ¿De ningún ojo? No. Yo hay un ojo que se hace bien, del otro más o menos. Bueno, les sigo dando datos porque su nombre es Diego y brilló en el Atlético de Madrid. El faraón. Capitán. Pero bueno, qué sorpresa. ¿Cómo hizo para traerlo? Qué grande el Diego. Vean, no es Diego Godín. Estamos hablando del señor Diego Forlán. Que ya está por la gana. Un placer, un honor tenerlo en el primer programa de Sonríe. Estamos grabando que, como decíamos, es en vivo. Y bueno, también comenzamos con un clásico de Sonríe porque vamos a repasar todo lo que pasó en esta semana, en lo que la tele nos dejó. Lamentablemente, una triste noticia sucedió en esta semana, el fallecimiento del alcalde del municipio CH, Andrés Abt, a causa del COVID-19. Por otra parte, el presidente Luis Lacazche Pou estuvo en la inauguración del complejo deportivo de Montevideo City Torque y se dio el gusto de jugar un cabecita y de plantar un árbol. Y la flamante incorporación de Peñarol, Nicolás Schiapacase, y una nota en vivo, un móvil para punto penal, pero la novedad y la que se robó los aplausos fue su mamá. Todo esto y más en la primera parte de lo que la tele nos dejó. Llegó Win-Win. Si sos responsable y pagás tus créditos en tiempo y forma en cualquier financiero o banco, sos buen pagador. Pedí hasta 200.000 pesos con el mejor costo del mercado. Es ganar-ganar. Vamos con Daniel De León, que estuvo jugando un picadito con el presidente de la República. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Valentín? Un saludo para ti y para todos. Sí, estuvimos jugando un partidito de cabeza aquí en lo que es la escuela de City Torque que se inauguró hace minutos nada más con la presencia del presidente de la República. La calle Plantún Olivo conversó con jugadores del plantel principal y con entrenadores. Y se fotografió con un ídolo de nacional del año 88, Tony Gómez. El pasado 11 de marzo, no fue un día cualquiera para los 48 hombres y mujeres privados de libertad de la unidad número 2. Por primera vez, un presidente de la República visitó el establecimiento carcelario y participó junto a los internos de la cosecha de papas. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias. Te lo he hecho. Gracias. ¿Y ahora qué oímos? ¡No lo sé! ¡Tené bien, acá te puedo! No sé, me puedo romper los huevos. ¡Complificado! Se pagaba, pagaba un peso. No pagaba nada. No pagaba nada. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Suprayado a un año de la llegada del coronavirus al país, comenzando la vacunación a personas mayores de 85 años. En Rivera se realizó un estudio para determinar la exigencia del cuerpo COVID-19 entre el personal de salud. ¿El personal de salud? Muy triste noticia de estos minutos, que es el fallecimiento del alcalde del municipio CH, Andrés Sá. Lo confirmamos ahora. Porque estábamos hablando y nos había pegado todo muchísimo. Sí, lo acabamos de confirmar. El presidente de la República ya fue puesto en conocimiento. Lamentablemente tenemos que arrancar esta polémica en el bar con esta información. Es una noticia que te sacude, ¿no? Una persona muy joven. Muy joven, 47 años. Anunció el pasado 25 de febrero que había dado positivo y la semana siguiente entró en cuidados intermedios hasta este viernes a la noche cuando su familia anunció su deceso. Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimón, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente también se pronunciaron a través de sus cuentas oficiales de Twitter lamentando el fallecimiento. El cortejo fúnebre continuó su marcha y se detuvo en la torre ejecutiva donde esperaba al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Pero sí quiero decir algo. Yo voy a ser Andrés ahora, ¿sabés? La mejor despedida para un servidor público, y eso fue Andrés Abete, es el cariño de la gente. Así que con esa franqueza y esa capacidad de trabajo y compromiso es con lo que se le va a recordar siempre. Siguen siendo muchísimas las muestras de cariño y de homenaje a quien fuera dos veces alcalde de este municipio, del CH, donde estamos ubicados aquí en la zona de Quibón. Realmente fue algo que a mí me encantó, que me apasionó. Los propios vecinos en la calle me dicen no, volví al barrio, volví al barrio, no deje el barrio. Y esas cosas que alguien las puede sentir como son superfluas, a mí me llenan de orgullo. Ayer, en el programa de ayer, estábamos tratando distintos temas y vieron que muchas veces los informes que se hacen o los tapes que se muestran, tienen como imágenes gente caminando por la ciudad en espacios públicos y demás, ¿no? Que son de archivo, que no son del momento, ¿no? De golpe es una escena de la calle de hace dos años, con el año pasado. Bueno, ¿qué pasó? Alguien, ese es otro debate, ¿con qué intención? Vio a una señora, en nuestras imágenes, caminando por la calle. La llaman, porque esta mujer tendría que estar haciendo cuarentena, teletrabajando. Y la vieron caminando en la calle y la llaman a... No había santo que le hiciera entender al dueño de la empresa que la señora no era en vivo, o sea que... Imagínate la pobre señora, que no entendería nada, que la llama el jefe a rezongarla, que tú tenés que estar teletrabajando, no puede ser, ¿qué haces haciendo cuarentena? ¿Qué haces en la calle? ¿Qué calle? Yo estoy en casa. No, que te acabo de ver. ¿Qué televisión? Le estoy poniendo color porque me imaginó el diálogo, ¿no? Entonces, la pobre señora está, por favor, pidiendo, a ver, aclaren, digan ustedes, que son los que pusieron las imágenes, sí, mire, para quien corresponda. La señora no fue filmada en el día de ayer, ni el día antes de ayer, son imágenes que pueden haber sido el mes pasado igual. Créanle, créanle, la señora. Vamos a hacer una nota que la estábamos esperando, y más después de lo que fue el otro día, la conferencia de prensa se generó mucho con la aparición de Nicolás de Chapacase. No tenía siempre, hablábamos normal y eso. Pero nada, siempre dentro de la cancha. Jugaste, tuviste la posibilidad de estar en la Liga Española. No, me pasa, ¿qué? Tranquilo, ya para abajo. Tranquilo, ¿qué pasó? Muy bueno. Me está grabando acá porque están mirando la tele también. Está bueno, dejá que queda bueno como una historia, está bueno. No hay problema. Diga, 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 ahora. No hay problema. ¿Quiere salir? Sí, sí, dale, dale. ¿Quiere salir y listo? ¿Puedes ayudar, por lo menos? Claro. A ver. Acá está la que se emociona todos los días. La que casi cayó de la cama, Nicolás. ¿Cómo es como suegra? ¿Está preparada a soportar a que...? Sí, no. No, no, no. Está estajante. Señora, un gusto de verdad y le deseamos lo mejor también a ustedes. Gracias a ustedes y muy muchas gracias y felicitaciones por su trabajo. Por favor, muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Salud. Y es muy valioso también. A ver, dejame despedirlo a Nico nada más. Nico, gracias de verdad por este tiempo. Cerró la nota, la cerró ella. Ya está. I don't care. I love it. I don't care. I don't care. Pará. Fan de la mamá es que apagase. Fan de la mamá es que apagase. Pero quiero decir que me sentí muy identificado con el guapo. Discrepo con el presidente. El chiste que Garpo Peso es el mejor de todos. Va siempre. Es mi especialidad, aparte. Vos no me conocés mucho. El gordo ya tiene años conmigo arriba. Tengo un par para tirar. Tirá, tirá. Te vas a morir. Agarrate bien del rocan samba este que tenemos acá. Agarrate del rocan samba. Escuchá. Llega un grupo de amigos a un restaurante y dice, disculpe, ¿podemos resolver una mesa? Sí. ¿Cómo no? ¿Cuántos comensales? No, no, no. Ninguno. Somos todos hipertensos. Es espectacular. Es mi jefe en la radio. Para mí, tengo uno más. Bueno, el mío también. Reíte entonces. Ríganse. Tengo uno más, tengo más. El otro día que ofrestejé el cumpleaños de mi hijo. Y entre pitos y flautas me gasté 10 mil pesos. ¿Cómo? Sí, 5 mil pesos en pitos y 5 mil pesos en pitos. Es espectacular. Es espectacular. Tiene que solucionar el tema ese que se tientan los remates. Pero es muy bueno. Es excelente. Es un capocómico. Me estoy repitiendo. Hace mucho que te ha repetido. Yo lo que observé es que tengo dos coincidencias con el presidente de la República. La primera es lo del control del balón. Vos me viste a jugar al fútbol. Soy testigo. Lo estoy demostrando en el Zampa y en el Dade de Cerro. El control de la pelota. Y ahora la segunda, el tratamiento capilar. Lo que la estamos remando, presidente. Mi solidaridad va con usted acá germinando esto. El árbol ese que plantó lo tendría que haber plantado acá. Porque qué lucha titánica está dando usted, presidente. Estoy con usted. Yo ya la perdí, ¿no? No, no. Esto es un caso perdido. No tenés ninguna batalla allá, ni aquí. Bien, Rafa, ¿puedes presentar tu espacio? Por supuesto. No, le te agradezco que me des pie porque ahora le vamos a presentar un espacio que está destinado a ganarse un lugarcito en el corazón de ustedes porque se llama Ráfaga de Amor. Un espacio hecho con... Humor. No, humor, humor. Nos tenemos que poner de acuerdo con eso. Hay cosas que tenemos de acuerdo. Es el primer programa. Hay que aceitar. Hay que aceitar. Ráfaga de Amor. Tiene esta canción, un espacio hecho con... Humor, humor, humor. Todo, quiere tener algo distinto. Bueno, lo vamos a ir. Qué poco serio que pasó, Rafa, en la sierra casi. Lo vamos a ir metiendo. Bueno, en este espacio, Rafa de Amor, vamos a estar repasando parte de lo que pasó en la semana. Vamos a arrancar con uno de los momentos más divertidos del show de la tarde, el programa de Alba y Paola, que les mandamos un beso grande. Dejaron muy lindo, acomodado y decorado el camarín. Un beso grande. Un beso regalitos todo. Para Pau, también, dos panelistas de esta boca mía que recién lo veíamos, pasaron del amor al odio muy rápidamente. Y en Canal 4, un episodio de baja tensión dejó a dos programas prácticamente a oscuras. Así que, señor director, que sople esa... Ráfaga de Amor. ¿Viste la canción? Me enamoró. Presenta Catibelli. Para sus nuevos Chori Cheddar. ¿Ya los probaste? Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró. Bienvenidos a todos a Ráfaga de Amor. Un espacio hecho con... Amor. No, es con humor. Habíamos quedado que era... Humor es mi espacio favorito en el programa porque es el espacio donde puedo ser muchas personas y, sobre todo, no ser yo cuando lo necesite, que eso me hice venir muy bien en mí. Vamos a ver si funciona así. No, mijo, así no. Está, pará, paciencia, es la primera vez que lo hago. Déjenme practicar. Me gustaría, este, no sé, voy a probar de vuelta. Sonríe, sonríe. Sonríe, sonríe. Ajá, ay, me gustó, ¿eh? Opa, opa, qué lindo. Pero pará. Me gustaría ser millonario. Opa, ahí está, Bill Gates, me gusta. Uno de los tipos más ricos y poderosos de la Tierra, pero me gustaría ser más millonario todavía. Bueno, tampoco tanto. Ay, carajo. Vale, Bruno. Pará, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pero yo no fui, no puedo creer, mi primer día ya me apagó. Mamá, cortése toda la luz. También esta es como la antesala del encuentro que se anunció en Brasilia, ¿no? En la reunión que mantuvo. No puedo ver nada. ¿Qué pasó? Es ridículo. Bien, allí se da, no sé si te parece lo mismo, Viviana. Basta. Último viernes de febrero se va, se despide. Atento. ¿Qué? No, de nuevo, no. No, de nuevo, decía. Es para el suspenso. ¡Qué efectos especiales! ¡Ay! ¡Bien Black Hollywood! Sí, para acá, alumbrame acá. Para que te ilumino, te ilumino. Voy a arrimar acá. Ay, y para que se me fue con la manzana, boludo. Ahora no sé cuánto pesa. No nos estás viendo. No. Por este efecto especial le decimos a todos que vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. ¡Con luz! Acá tengo todos los fondos de cocción. Por ahora le va a dar sabor. Dame un segundo. Mirá, voy a seguir explicándote. Seguimos, seguimos adelante. Claro, vengan chicos, vengan. Seguimos acá adelante. Lo bueno es que vos brillás con luz propia, no necesitas luz de nadie. Eso es una realidad. Como todos con la linterna por las dudas. No, estamos con la linterna por las dudas. ¡Qué loco! No, muchachos, en serio, en serio. Por favor, no me hagan esto. Es mi primer día. Soy nuevo de esto. Ah, prendan la luz, prendan la luz. Ahí está. Arrancó, muchachos, con bombos y platillos el show de la tarde. El éxito de Canal 10, conducido por Paola Bianco, que es el Paola. Y el guasón más conocido como Aendo Martínez. Y como no podía ser de otra manera, arrancó el show de las guasadas. Vamos a jugar con Florencia Infante. Tú vas a jugar con Florencia Infante. ¿Al quién soy? Bueno, voy a tirar. ¿Vos podés contestar sí o no? Florencia es la que hace las preguntas. Ah, bien. ¿Está? Bueno, Viviana, hablá fuerte, porque yo además de ciega soy sorda. Soy como Shakira, ¿está? Escuchen todos. 30 segundos ya. ¿Soy hombre? Cabal. ¿Soy mujer? No, no. No, no. Escuchen. Sí. Soy mujer. ¿Soy hombre? Cabal. ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? No. Vivi, tú tenés que contestar las preguntas que te haga Flor. No, Harry, vos sos mago. ¿Te animás a ilusionarnos? Y bueno, haciendo algo de cocina. Ay, qué bueno. Esta es mi cocina mágica. Guau. Sí, la voy a encender. Cuidado. Quiero que examines que no hay nada. Tocá, tocá. Mete la mano dentro. ¡Sí! ¡Ay, no! Un choque eléctrico. Un choque eléctrico. Y seguimos generando contenido para sonríe. ¡Qué maravilla! Mucho que me dijo. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Tocá, tocá. Mete la mano dentro. ¡Sí! ¡Ay, no! Un choque eléctrico. ¡Sí! ¡Ay! No es un choque eléctrico. Y seguimos generando contenido para sonríe. ¡Qué maravilla! Mucho que me dijo. Muchas gracias. Gracias, Paola querida por generar contenido para nosotros. Y vaya este brindis por todos los programas de la televisión uruguaya. Los de la tarde, los de archivo, los de polémica. Polémica es el pan de cada día en esta boca mía. Y en esta primera edición de Ráfaga de Amor no podía dejar de compartir con ustedes este cruce entre Selva Andrioli y Fernando Marguerí que fue de alquilar balcones. ¿Qué hiciste estos 10 meses, FUS? Explícate. ¿Qué hiciste? Como FUS, ¿eh? Es increíble. No, un momento. ¿Qué? Un momento que yo no interrumpí a nadie. No, no se manda a callar a la gente. ¿Qué hiciste como FUS? Me parece un montón. Sí, mando a callar, sí, porque estoy hablando yo. Tu problema es con la FUS como federación, o sea, es con los sindicatos. Señora de Valenti, no le voy a hablar de que me deje terminar. ¿Señora qué? De Valenti. No, no importa, yo soy Selva Andrioli. Claro. Selva Andrioli. ¿Cómo me llamo? Selva Andrioli. Yo la conocía como señora de Valenti. Ay, Dios. Esas son épocas pretéritas, porque las señoras solo se conocían por el nombre de los apellidos. Bueno, correcto, no es la señora. Calla tu boca. Los que se pelean se aman y los que se aman a veces no se acuerdan de los nombres. Esto le pasó al argentino negro González Oro con su querido amigo Luis Alberto Carballo. O mejor dicho, Ricardo Carballo. González Oro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El aplauso. Hola, Ricardo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Qué dijo? Hola, Ricardo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Algo estamos haciendo mal para que hasta el clima esté en contra nuestra. ¿Qué? Parece que algo hicimos mal, Ricardo. Sí. Algo hicimos mal. No, 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 otra vez. Señores, ¿qué es la... Bueno, uno cuando tiene poco tiempo... ¿Qué te quedó, Ricky? ¿Qué te quedó, Ricky? ¿Qué te quedó, Ricky? ¿Te dejó Ricardo o me pareció a mí? Y es muy común que los comunicadores le manden saludos a sus parejas por la tele. Lo que también es muy común es jugar a la segura y no llamarla por su nombre. Bueno, vamos a repasar la semana, pero antes, veo que me deludiste el tema de San Valentín. La pregunta es, ¿cómo estamos con el corazón? Bien, late. Late. Claro. Pero estamos en una... Porque yo ahora voy a ir con Alberto Keman y le va a mandar saludos a la petiza y va a arrancar por ahí porque él está a flor de piel. ¿Cómo estás vos? Yo le mando saludos a la petiza también. Está bien. Está perfecto. Ricky. ¿Querés preguntar qué petiza? No, no, no. Mirá que no tengo filtro. Vamos allá. Vamos a lo mejor de la semana. Buena idea. ¿Qué tendrá la petiza que la saludan todos? Ricky. Bueno, qué maravilla. Berta, vos, pero dijeron petiza. No, no petiza. Opa. Noelia. Bueno, un gusto, Berta. Pará. Noelia, disculpame. Ay, no. No, no te vayas. Es una mosca. Noelia, bueno, no estuve a la altura de las circunstancias. Y llegamos al final de esta primera edición de Ráfaga de Amor. Un espacio hecho con... Humor, habíamos dicho. Seguro esto quedará en lo más profundo de sus corazones. Pero no podía despedirme sin recordar lo que fue la mejor perla de lo que va en el 2021. Y, ¿por qué no? De todos los tiempos, señoras y señores. Con ustedes, el doctor Salle Lorient. Escúchame un segundito. Porque lo tengo al lado de una piscina y se nos va el tiempo, además. Yo no sé si usted se anima a un clavado al mejor estilo... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el nadador aquel que hablábamos el otro día? Felf. Diga, Felf. ¿Qué demonios quieres decirme? Felf. Pero, a ver, no quiero ser exhibicionista. No, reciba, vaya del otro lado y deje el auricular. Esto es histórico en la televisión. Oh, no, ¿esto es serio? Pero suena... Y en este histórico momento... No, pues, ¿qué erró? No, no van a ver la televisión. Esta vosalle en paños menores. ¿Por qué hacen esto? Dios mío. Mirándose el clavado al contrario con la escalera. Bien. Bueno, muy bien. Leti, querida, muchas gracias por este móvil. ¿Cómo estuvo usted? ¿Cómo estuvo usted? No, no sé cómo vamos a hacer para empatar esto. Hermoso, doctor Salle. Y véngase que ya estoy pronto, que empiece la pool party. Vengan todos, hagamos esta fiesta video de rombay del subdesarrollo. Bueno, está, tampoco tanto. Entonces, tampoco... No se amonto... Aglomeración. Poné, Rafa, amor. Poné... ¡Ah, distanciamiento! Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró. Después olí a... El patito y la zunga. Y la zunga. Me quedaba muy delicadito. Bien. Cuidado. La próxima te tirás con Salle, porque tenés todo para la piscina. Preferiría que no, pero si no queda otra. Sé casarlo, lo hacemos. Me enamoré de tu espacio. ¿Te gustó, Rafa? Me enamoré, me enamoré. Pensé que es de la petiza, también se enamoraba. También, bueno, son varios, ¿no? Esperemos que no hablen todos de la misma. En fin, momento de recibir a nuestro primer invitado. Un aplauso enorme para Diego Jarlán. ¿Cómo estás? Diego, bienvenido. Muchas gracias. Qué gran. Perdón por todo esto que tuviste en la previa. Para, Nole, yo lo que te voy a pedir, por favor, es que antes de que sigas, nos permitas un espacio a nosotros, ¿viste? Porque Rafa tiene algo para ello. Venimos más de la escuela del periodismo serio. Vamos, sin concesiones. La mejor contigo, Diego, pero punzante. Al hueso. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Directo, sí, no? Directo, sí. Sin despertar de cansar. Me gusta verte de traje. Me gusta verte de traje. La mitad no se quiebra. Acá, profesionales. ¿Jugaste con los dos? CR7. La pide, yo iba a decir quién. ¿Cuál es mejor? ¿Cristiano Ronaldo o el Cebolla Rodríguez? Pensala. Pensala. ¿Hay que responder? No, 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 no. No, 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 no. Aguantá, porque yo tengo una poquito más punzante todavía. Te quiero, quiero mucho a tu familia, pero voy a ir al hueso. Es el perro verde, es el perro verde. No, no, voy a ir al hueso, voy a ir al hueso. ¿Cuál es el problema, el vínculo que hay entre la familia Forlán y los tubérculos? Sí, sí, sí. Porque para vos pegarle con las dos piernas es una papa. ¡Ah, tu viejo es el puñato! ¡Qué bien! No, de estos chistes es impresionante. No, 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 eso no es horrible. Es especialidad. Me he dejado para esto, en serio. Es especialidad. Es más digno de disfrazarme de conejo, quiero que lo sepan. Sí, la verdad. Igual te viniste de rosado, estás ahí. Te pongo contra las cuerdas. En las conferencias de prensa de tus anteriores equipos llegaste a hablar en japonés. Sí. En portugués. En inglés. ¿Cómo hiciste para entender la Lolo Stoyanov? Diego, Diego, ya está. Por favor, perdón. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Estás a punto, además, de tener a tu cuarto hijo? Así es, para el 21 fecha, así que bueno, estamos ahí próximos. ¿Puede ser ahora? Sí, puede ser en cualquier momento. ¿Se me lo he aprendido? Es en vivo. ¿Puede ser en cualquier momento? Si salís corriendo, ya sabemos qué es. ¿Nombre? ¿Se puede decir? Diego, por más. Estamos pensando, tenemos varios. Bueno, tenemos ahí varios en carpeta, así que... Iñaki sería un honor, la verdad que... Sería único. O sea, el padrino. Acá, en España, obviamente que no. O sea, el padrino. ¿Puede ser padrino también? También. ¿No? Sí. Sí, también. Bueno, o sea que hay como uno, dos, tres. No, dos, dos. Dos nombres. ¿Uno cada uno? No, no, los dos, no. Ah, bien. Lo tienen, no lo quieren decir. Sí, sí, sí. Porque queda muy poco. Sí, no, queda poco. Sí, sí, bien. Confirmado lo alterna de San Carlos, ¿no? Confirmado. Claro, ya nos dio una primicia. Esa ya se la sacamos. Qué suerte tiene. Qué no te digo. Bueno, justo además hoy la invitación y subiste a las redes como... Sí, poquito antes. Ahí le mandé algún regalo, me tienen que hacer, ¿eh? Sí. No, no, Daniel no. Ustedes. Hay regalos. Ambos. Va a haber regalos. Yo te voy a hacer un regalo, no sé ellos. Muy bien. Bien. Bueno, contento entonces. Sí, contento. Sí, sí. ¿Cuándo arrancás? Bueno, ahora en estos días ya tenemos que oficializar todo y, bueno, ya después empezar ir a conocer el plantel en estos días y, bueno... Ponete el empeaje. Sí, ¿no? La verdad, 40 pesitos así a la minuta. Pero lo bueno que ahora no hay, viste, tanto, no es en época de verano donde tenés la cola. Son 40 pesitos. Digo, tenés cuatro botijas. Yo qué sé. Cuidado el bolsillo. Yo qué sé. Hay que cuidar. Diego, ¿cómo están llevando la pandemia en familia? Pero, bueno, también ahora trabajando, ¿no? Con lo que está pasando y el fútbol. Sí, sí, ¿no? Sí, la verdad que en eso sí, teniendo el cuidado que podemos, obviamente con todo el protocolo. Hoy en día los niños yendo al jardín, al colegio. Y, bueno, a nivel familiar también, ¿no? Teniendo, haciendo protocolo, cuidándonos. En el caso de mis padres y mi hermana, que hay que tener más cuidado, tener el distanciamiento que hay que tener. Y, bueno, esperar que lleguen las vacunas y, bueno, igual seguir cuidándonos, ¿no? Que están llegando, ¿no? Y de a poco nos vamos a poder ir vacunando. ¿Te vas a vacunar, sí? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Diego, te invito ahora a ver los momentos más importantes de tu vida profesional, pero también de tu vida personal en esta bio musical. Como ese boxeador quiere pelear, como ese corredor quiere llegar, con la ventaja de saber soñar, con la impotencia de no ser normal. ¿Cómo fue tu disinfancia? No, yo te iba a ver a vos después. Claro, bueno, por eso te vas invirtiendo los papeles de generación. No, y se fue dando, ¿no? El chico, todo el día jugando al fútbol en Uruguay, y, bueno, siempre, teniendo en cuenta que estaba mi viejo, después mi hermano que jugaba, es decir, mi abuelo que jugó, se respiraba todo fútbol. Cuando yo llego independiente a probarme, no me olvido más. Llego y estaba la persona que te anota y dice, uruguayo, ¿de qué jugás? ¿De 9 o de 10? Me miras así y dices, ¿de qué? ¿De 9 o de 10? No, no, no. ¿De 9 o 10? No, no. Ahí va a dar un momento, esas decisiones en tu vida, ¿viste? Y le digo, ¿de 9? Y me pone 9 y empiezo a hacer goles, 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 goles. Saber del juego más bonito que hay Saber reír, saber llorar Saber de gritos que no tiene voz Y no voy a seguir de amar Y la tendría que van a esté pendiente Y el modeador del campeonato Michel Buenido. Martín ¡Volvado! yo exigí que se firmaran. Hice un entrenamiento y lo vi y no se va de acá ni lo vi Él no nació para vencer Él vino aquí entre nosotros Cuando Diego ha sacado esos dos goles, en frente de nuestros propietarios, contra el Liverpool, creó la legendad. ¡Es un jugador que se ha producido así mismo, ¿no? Desde la infancia. Siempre está respirando fútbol, siempre está pensando en fútbol. Esas cosas llevaron a que sea uno de los jugadores. De los que he visto que tenía más estabilidad en las técnicas básicas, ¿no? En la recesión de la pelota y en el golpe. Yo de vez en cuando mando unos mails a Forlán, que es muy buena persona, y él me contesta. Y él en uno de los mensajecitos me hablaba de algo que es el placer de dar alegría. Lo mejor que le estaba ocurriendo era que se daba cuenta él y los compañeros del inmenso placer que les daba estar dando alegría. Sabes del juego más bonito que hay Sabes reír, saber llorar Sabes de gritos que no tienes y de amar Lo digo, toda la vida entreno, ¿eh? Todos los tops del mundo, en todos los deportes, si vos los racás, tienen la condición que la adquirieron, que nacieron, para ellos los hacen los mejores de su deporte. Goleador, bueno, vos sabés lo que significaste para mi carrera de aprendizaje. Ser uno de los privilegiados de poder haber jugado contigo y de tenerte como amigo en el fútbol. Qué difícil, eso no me lo va a quitar nadie. Y bueno, que sigas espectacular en esta etapa de entrenador que estás empezando de a poco y bueno, desearte el mayor éxito posible. Goleador, te mando un abrazo muy grande y ojo con los dos personajes esos que te están entrevistando ahí que sabes cómo son. Vamos arriba. ¿Qué te pasa en esta nueva etapa de ser papá? Ah, espectacular. Teniendo el tiempo para poder disfrutarlos y la verdad que disfruto cada minuto. La verdad que es lo más lindo que hay. ¡Qué lindo! Mirad atentamente, Diego. ¿Qué te pasa cuando ves todo esto? No veíamos, nos ibas diciendo además el primer gol, que era el día de cumpleaños de tu hermano. No, empezás a ver, obviamente, que ahora después que dejaste de jugar y fue algo pasando años y vas creciendo y te ponés más viejo, es como que... Te emociona. Sí, te emociona. Digo, no permito emocionarme como que me freno. Si me está viendo mi mujer, lo entiende, se enoja. Y no, y la verdad que después lo empezás a mirar y mismo a veces, yo qué sé, a veces estoy en casa y hablando con Martín ahora que está más grande y no sé si hay algún gol en aquella cancha o algo. Entonces le digo, en aquel hice gol, en este hice gol, en este hice gol. Entonces a veces te pones a pensar, está, me mira como diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué te hace el crack? Claro, yo te hago gol acá, me dice, te hago gol acá en el fondo. Y a veces parece como si hubiera sido un sueño, ¿viste? Digo, obviamente que lo disfruté, lo viví y fueron momentos espectaculares, pero a veces lo estoy diciendo y a la vez que lo estoy diciendo se lo estoy diciendo a Martín, a Luz, que son los más grandes. Y es como decir... Otra vida. Claro, parece que haya sido verdad, ¿viste? Nosotros disfrutamos mucho viendo el tape con Diego y escuchando sus comentarios. Todos recordábamos dónde estábamos mientras el penal de Ecuador, por ejemplo. Pero tiraste una anécdota al pasar de un festejo con Beca. Nada más y nada menos. Sí, no, porque justo Iñaki me dice, ¿te acordás de todos los goles? Sí, me acuerdo, me acuerdo cosas puntuales que pasaron. Y en ese gol, en la foto que está, el abrazo con Beca, me da el pase, creo que fue de cabeza, no me acuerdo que la bajó y yo la agarré sobre pique cerca del área chica y la clavé en el ángulo, pero al lado, ¿viste? Era típica, como la sacás arriba o la metés en el ángulo. Sí, la metí en el ángulo, fue contra el Birmingham, creo que era el 1 a 0, el 2 a 1. Y del festejo de ese momento, en el segundo tiempo, salté, porque él ya estaba festejando y yo venía con intercambiales así. Y no me olvido más que le pegué una patada. Esas patadas que la sentí y en el momento que estaba festejando le digo, perdón, David, perdón. No, 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 la patada que le pegué. Porque aparte en los festejos generalmente siempre te pegan. Yo, por ejemplo, festejaba los goles, venía y siempre veía, ¿viste? La típica, ¿viste el que viene de atrás? Siempre viene, no, digo Budín, ¿viste que le gustan los chistosos que vienen de atrás? Y te pegan y te pegan. Te pegás en la nariz, te cortás, ¿viste? Siempre viene. O vienen y te agarran de los pelos. Entonces yo festejaba los goles, me agarraba y me hacía un bolito. Pero les gusta pegarte, ¿viste? Van y te pegan una piña en las costillas. Le digo, vos, pero es un gol. Entonces yo ya iba así, ¿viste? Y le decía, está, ya no se aguanto más. Hacía un sufrimiento. No, es tremendo. Y veíamos también, bueno, el casamiento, los hijos. Iñaki, Iñaki, estuviste en el casamiento. No, veíamos el casamiento. Ahora cuando vi la foto, es la primera que tuve tan cerca desde el momento ese que me iba a decir, porque cuando fui a tu casamiento quedé al lado de los periodistas, ¿verdad? Pero, ¿cómo te atendí? Notable, sanguchito, refresco. No llegaba nunca el pichón esa semana. Esas últimas semanas decían, no, pero se debe haber olvidado. Ya vení, ya vení. Y eso que había ido, el señor había ido a... A Porto Alegre. A Porto Alegre, se había quedado un par de días. Es cierto. Un par de días ahí en el departamento. Trabajó por esa invitación. ¿Cuatro días fueron? Sí, tres noches y cuatro días fueron. Sí, sí. Fuimos al entrenamiento juntos, me fui manejando. ¿Es verdad? Para que no... No, bueno. Pero no merecía la invitación al casamiento, evidentemente. No, recién nos conocíamos. Digo, lo conocía de la tele, me conocía a mí, pero no personalmente. Faltaba, faltaba. Sí, faltaba más intimidad. Ahora entendés por qué es tan alcahuete de Luis Suárez, ¿no? Porque lo invitó al casamiento. A mí me invitó. Pero ¿sabés qué es lo peor? Que a mí me invitó. Y tuve que conseguir que lo invitaran a él, porque se lo pechaba. En un momento me puse contra las paga, otra pared y dijo, Gordo, vos querés mucho tu laburo, ¿no? Me encanta, niña, que yo estoy feliz. Conseguí mi invitación, ¿Al de Luis? Sí. No, pero me invitó porque me quería invitar. Quería que amenizara la fiesta. Fui la estrella de la fiesta de Suárez. ¿Vos estabas? ¿Yo estabas? ¿No fui la estrella de la fiesta? ¿Por qué bailabas? Y no paré de bailar. Fui el último día y me he abrazado a Messi. Nadie lo marcó a Messi como Iñaki esta noche. No, no, tremendo. Y se lo dije. Me acerqué y dije, nunca nadie te va a hacer la personal como te la voy a hacer yo de noche, Messi. Le arruinó la noche. Lo seguí todo en casamiento. Anto, le gritaba a la esposa. Anto, Anto, ¡hay hamburguesas! Qué insoportable. Estuviste muy bien en no invitarlo. Ven, y justo hablando de Suárez, además... Pero pará, la fiesta de los juguetes lo invité. Sí, gran fiesta, gran. Ahí sí. Ah, bueno, no te puedes quitar. Ahí desquité todo, ¿no? Ahí quítate. No, pero veíamos también ahora el saludo de Luis Suárez de ahora, que te lo mandó especialmente. Sí, claro, sí. Sí, sí. No, con Luis hablábamos, hablábamos seguido. Hablamos seguido. Sí, sí. Él, la verdad, tenemos muy buena relación desde que él empezó ahí en la selección. Él venía mucho a la habitación, hablábamos, siempre me preguntaba consejos. Y bueno, después cuando yo estaba en el Atlético de Madrid, Villarreal, y estaba haciendo goles, él me mandaba, ¿viste? Hacía goles bastante seguido y me mandaba, todos los lunes me mandaba mensajes o solicitaciones, goleador. Entonces, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Lo único que le digo, yo te mando todos los partidos. Insoportable. Todos los partidos, algo especial. La otra vez no me acuerdo que fueron 400 o 500 goles. 500 goles. Digo, 500, Luis, felicitaciones. No, digo, todavía no. Dice, bueno, pero si lo salió a la tele, le digo, ¿qué querés que haga? No, se equivocó el periodista. Le digo, bueno, acá. Ya está, ya te lo vi. Falta uno. Ya no te llamo. Para los 500 no te llamo. Ya está, quedó adelantado. No, pero le digo, no te voy a llamar todo el tiempo, Luis. Bien, pero y con todo esto que le pasó a Luis con el Barça, ¿le escribiste? ¿Te pidió consejo? Sí, sí. Yo igual dejé pasar un tiempo, no un tiempo, unos días o un par de semanas. Digo, porque entiendo. A ver, son cosas que te pasan, el jugador de fútbol pasan. Digo, vos estás, lamentablemente, no mucho, pero no, no. Grandes jugadores se han ido de grandes instituciones y no de la mejor manera, porque a veces, en el caso de él, por ejemplo, puntual, no fue futbolísticamente hablando, ¿no? Porque, digo, estaba en un grandísimo momento, lo está demostrando hoy en día y fue más. Habrá que preguntarle a la persona que tomó la decisión por qué lo tomó. Seguro que futbolística no fue porque te das cuenta que no y se veía que no, porque ya en la temporada anterior había hecho muchos goles, era un jugador muy influyente dentro del equipo y lo que significa él, ¿no? Para lo que son los goles y lo que él ayuda al equipo. Pero, entonces, después han pasado con otros jugadores en situaciones donde se han tenido que ir también, al igual que él, y, bueno, son situaciones que no son lindas, pero, digo, esto sigue, hoy está en un grandísimo equipo como es el Atlético de Madrid, haciendo goles, peleando la punta, y la verdad que no tenía duda que le iba a ir de la manera que le está yendo y la verdad me pone muy contento y, bueno, no, es una de las leyendas del FC Barcelona, lamentablemente no terminó como se tenía, como él se lo merecía, pero, bueno, esto continúa y tiene lo que es hoy con el Atlético de Madrid haciendo cosas importantes y, obviamente, con la selección también. Bien, Diego, te proponemos ir ahora a un segmento clásico de Sonríe ¿Es cierto qué? ¿Es cierto que sos muy hábil en la cocina? Sí. ¿Tus especialidades son la tarta de atún y también el bizcocholo de chocolate? Son varias, sí, pero sí, son, sí. ¿Sos un buen cocinero? Sí, me gusta cocinar, sí, la verdad que disfruto. Bien, ¿y te pidieron la receta? ¿Alguna vez la compartiste con algún jugador? Sí, 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 se la pasé, mirá, la otra vez se la pasé al Ruso Pérez y no le quedó bien. Es imposible que al Ruso Pérez le quede bien. Y mando un mensaje al Ruso y me dice, Diego, necesito que me pase la receta de la torta de chocolate. Dale, Ruso, es bien fácil, le digo. Te digo así, la receta es fácil, lo sólido, lo líquido y después va dos tazas de harina. Anote, señora. Anote, señora. Anote, anote. Dos tazas de harina. Sí. Porque a veces después te ponen, viste, lo ponen rápido y te dan. No, no, no. Yo le doy el paso. Dos tazas de harina. Hay que guiarse, entonces baja un poquito a tres cuartos el azúcar. Bien. Cucharadita de polvo de hornear. Bien, para que levante. Y después vamos a lo sólido. A lo líquido. Perdón, a lo líquido. A lo líquido. Entonces, 100 gramos de manteca, puede ser aceite, pero yo lo hago con manteca. Más linda, más rico. Sí, derretida en el microondas. Después le ponemos una taza y un cuarto de leche. Tres huevos. Batimos. El Ruso le habrá puesto una docena. ¿El Ruso qué hizo? No entiendo cómo el Ruso le salió mal. No, seguro le puso una docena de huevos. Y le dijo, si Diego le pone tres, yo tengo que ponerlo. Yo tengo que poner quince huevos. Le digo, el Ruso es bien fácil. Entonces, después me dice, no, me salió mal. Digo, ¿por qué el Ruso me salió mal? Igual, para cómo está la cocina y dar la receta, puede venir con Paola y Aldo todas las tardes. Impresionante. Si hiciera asado como hace torta de chocolate, se va. Ah, porque asado, ¿no? Ah, duro. Se hacía mal. He hecho buenos asados. Pocos, pero bueno. ¿Cómo pocos? Porque en general, la dejo al Ruso, porque el Ruso le gusta, después se pone loco. Esperá, seguimos. Vale. Bueno, es cierto que cuando jugabas al Valle de Fútbol te ofrecían un premio muy dulce por cada gol que hacías. Sí, le fue mal al que manejaba ahí la canción. Ya la goleadora. El viejo Manzanares. Ah, mirá, el Manzanares, el de allá. ¿Qué te da? Y me dijeron, sabía que me gustaba el Ricardito, publicidad. Mánden. Mánden. Ya no vamos. Mánden para colegas para el Ricardito, piñe, piñe, piñe. El viejo está tirando los pelos. Pero igual, está, sáquenlo, pero manden porque a Martín le gusta. Bien. Le pidió para el colegio para llevar. Y bueno, obviamente vio que me gustaba, entonces dice, bueno, por cada gol que hagas te regaló un Ricardito. No, claro. Un día encajé nueve. Nueve y una regalía. Sí, sí, sí. No, nunca más, que te prometo más nada. Nueve y bueno, al otro día estaba en el supermercado. Esperando. Sí. Bueno, es cierto que sos maniático del orden al punto que sos capaz de ordenar tu ropero la ropa por color. Era, 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 sí, sí, yo tengo mis momentos, ¿no? Sí, a veces lo ordeno, ahora, ahora es que es difícil, digo, o tenés un armario muy ancho para ir. Claro, por color. Sí, por color, si no te vuelves loco. Entonces, digo, me encantaría tenerlo por color, sí, trato de tener las blancas con las blancas, eso sí, las negras, ya las azules y las grises, ahí vemos. Meclamos, mezclamos. Pero sí, sí, trato de tener, después la de deportes es más complicado porque tengo un naranja, un verde, un amarillo. La de deportes es sección de deportes. Sí, a veces aparecen, pero después empezás a usar y se mezcla. Sí, se mezcla. Y bueno, y aparte ahora con varios hijos el orden está. No tenés tiempo a ordenarlo. Pero está, lo llevamos, lo llevamos bien. Es cierto que no sos de llorar casi nunca, recién nos decías, no te contenés bastante en las emociones, pero hay una película que te hace emocionar hasta las lágrimas. No, hay varias películas, hay varias. Son momentos, no sé. A ver, ¿cuáles son? Te agarra, el momento que te agarra. Está muy sencillo. Agarra ese. Las deportivas, ¿viste? ¿Te emocionan? No todas, no todas, pero te ponen una buena música, te cuentan una historia verídica, ¿viste? Y bueno, pero lo que pasa es que en esta película se enojó Paz. ¿Se enojó? No, no se enojó, pero dice, no te voy a llorar y lloras en un avión. ¿Y lloras por esto? Concentrado. No, cerradito. ¿Apretado ahí atrás? Sí, atrás. Asiento L22. Es bravo, yo lloro también, porque yo sufro las rodillas y te traen... No, no, pegado al baño que no podés ofendiar. Horrible. ¿Verdad que sé viajar en eso? No, no se olvide. No me olvido. Lo que pasa es que cuando me mandan los pasajes me los mandan adelante. que está bien. Claro, hay que aprovechar, obvio. Y bueno, estaba viendo la película, era Creed, Creed 2. Creed. Ah, la del hijo. Exacto. Entonces, a ver, todos los que hemos visto ese tipo de películas, Rambo, Rocky, Rocky. Es Rocky, viste. Entonces me dice, pero es Rocky, le digo, si no estás de talón, ¿cómo? No, no se puede morir. No se puede morir, tiene que existir de por vida, es como Highlander. Entonces, viste, la música, la pelea, empezás a recordar todo y bueno, un poquito, se te puede caer una lágrima. Una lágrima, pero nos contenemos rápido. Seguida cambiamos. No pasó nada, no pasó nada. Es cierto que sos un excelente, excelente jugador de tenis y de pádel, pero no le pudiste ganar a un peladito conductor de un programa de archivos. Qué atrevió eso. Te las tiró todas, un solo partido ganó. Te las tiró todas. Hemos jugado, he jugado con un amigo de él y yo con, bueno, amigo en común también. Al pádel, ¿no? Al pádel. El tenis es bueno, en serio. Al pádel ha sabido comer y se ha llevado un huevo, ¿no? Se ha llevado un huevo. Una vez. ¿6-0? He jugado con mi hermano, yo jugué con Tony y, bueno, tocamos con tu perra, pero habíamos ganado tres partidos seguidos. Niña aquí, sos un desastre. Pero eso no lo contaste, esto lo ensayamos tres veces. Pero pará, después jugamos, viste que nosotros hacemos asados, nosotros hacemos asados una vez por mes, los lunes, tenemos un grupo y, bueno, con Andrés, el Zuki y él con Jano, jugamos un partido, ganamos nosotros, Zuki y yo y hasta el día de hoy estamos esperando la revancha pero el señor nada, no aparece, no aparece. No doy revancha. No quiere. No quiere. Digo, nosotros te damos la revancha, ¿no? Sí, sí, está bien, ustedes me dan la revancha. Es cierto que cuando jugabas independiente ibas a tomar sol a los bosques de Palermo. Polémico. Polémico. Lo que pasa es que vivía en Belgrano y venía por todo el bajo y en ese momento no era conocido, estaba entrando en primera entonces tenía el auto, tenía una sillita. ¿La plegaba atrás? La gira. Sí, la plegaba. La sillita. Uruguay no va. Sillita, paraba, ping, paraba, bajaba, botellita de agua que me sacaba del elemento. Una de litro. Imagínate, una sequía y paraba, bajaba hasta que un día uno me dice Forlán. Dije, ya está, ya está. ¿Están a tomar sol? No, seguí tomando, ahora diferente hay que cuidarse del sol. Está muy bien. Pero en un momento sí, le da bastante. El horario con niños es más complejo. Ahora el tema con niños es... Bás casi de noche. No, a poner la protección. No, y además eso es lo que demorás, la protección y bajar con 500 cosas. Aparte viene luz, viene Martín, no, no quiero protección, ¿a dónde? Y ahora que van al colegio que le ponés, dice, ¿qué, vamos a la playa? Claro. ¿Qué en una entrevista? ¿En una entrevista? ¿Qué vamos a la playa? No, no, tenés que ir al colegio que te voy a poner. Estás todo el día. Está muy bien. ¿Es cierto que en una entrevista de televisión casi te atrapa un agujero negro? Ah. ¿Vamos a recordarlo? Dale. Demos la bienvenida a Diego Forlán. Muchas gracias, hola a todos, hola Fer, hola Finias, gracias por invitarme. Gracias a ti por haber venido, fuiste el mejor jugador del último mundial de fútbol. ¿Qué fue lo primero que pateaste en tu vida? Según me comentaron, lo primero que pateé fue la pata de una mesa, sin querer. ¿Estabas descalzo? Lamentablemente, sí. Ouch, eso debe haber dolido. Y bueno, por eso me di cuenta que lo mejor era patear pelotas. ¿Es cierto que pasas mucho tiempo pensando en fútbol? Bueno, algunos periodistas exageran un poco. Tienes razón, y vamos a demostrarlo. ¿En qué piensas cuando ves esta imagen? Un partido de fútbol, en otro país. Eso fue impresionante. Por suerte funcionó nuestro dispositivo de anti-anti-materia. ¿Y eso que está en la etapa de prueba? Un aplauso a Diego Forland. Muchas gracias por haber venido y gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. ¡No! ¡Qué difícil! ¡Excelente! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil filmar así! ¿Cómo fue? No, sí, difícil. Sí, imagínate. Era mi momento de auge de fútbolístico. Podía hacer cualquier cosa que la gente se iba a reír. ¡Claro! Te festejaban todos. Oye, hoy te da vergüenza. Pero bueno, le digo a mis hijos y le digo, era, tuve de... ¡El fin es sin ver! ¡Los conozco! ¡Las! Pero... Pero gran actuación, vos, gran actuación, manejando los rivalos. No, dentro de todo, bien. Bien, porque no tenía nada. ¡Nada! ¡Por qué? ¿Por qué? ¿Y un jugador de fútbol? ¡Claro! ¡Demasiado! Porque lo pueden hacer ustedes tres. No, tampoco. Pero no te ponen dos personas, tampoco. No, nada, nada. Hablás a la nada. Solani. Decían vos, hablá, le gozo y... Hice lo que pude. Muy bien. Pero salió. Tenemos mucho más para compartir más adelante, pero antes de ir a una tanda, Rafa. Tenemos más es cierto. Más es cierto. Es cierto que fuiste el único que se animó a enfrentar nada más y nada menos que al maestro Tabárez para decirle que suspendiera alguna cábala que no estaba dando resultados. De verdad. ¿Sí? No, no era cábala. En realidad, el maestro había que buscar el momento, ¿no? Para carajo. Claro, ¿viste? Nosotros con las cosas de Jetta o algo que decís, ¿viste? Todo el mundo, en realidad, pero en el fútbol, ¿viste? Hay mucha gente que... Cricoch. Sí, claro. Entonces, no me acuerdo cuántos partidos antes decían, muchachos, entramos once y salimos once. Bumba, no chagan a uno. Y así. Cuando lo dijo la primera vez, yo atento, ¿viste? Dije, opa, bueno, vamos a ver qué pasa en el partido. Lo que estaba tratando de cuidar es que nadie se ha echado. Y Roja, no me acuerdo quién. Digo, no era difícil, era total. Y Roja, partido ese, dijo, y nos quedamos con diez. Pasó otro partido, muchachos, entramos once, en la charla, ¿viste? Entramos once, salimos once. Con razón nací en los campos. Otra vez, otra vez Roja, ¿viste? Dije, bueno, está. Entonces, las charlas que teníamos en el grupo, que nos juntábamos, yo, viste, me gusta estar en esos detalles, le digo, hay que buscar la manera de decirle al maestro que no lo diga más, por favor. Y no me acuerdo quién dice, no sé si la tota, loco, alguien, digo, se lo puede decir vos. Nadie más. Bueno, está. Entonces, la euforia del momento, la alegría, el partido del penal con Ecuador. Ah, ese partido, claro. Entonces, vienen, estamos en el buffet ahí del hotel, que se enfrenta al hotel, llegamos, no sé qué, me empieza a hablar del penal, digo, digo, maestro, con todo respeto, no se ofenda, no diga más que entramos once y salimos once, porque cada vez que lo dicen, nos echan a alguien. ¿En serio, Diego? Sí, por favor, no lo diga más, no le voy a decir más. Había que buscar el momento. Qué fenomenal, muy inteligente, vivo. ¿Y ya lo repitió? No, no lo repitió. Diego, es cierto que... Igual no se echaban, no se le podía echar la culpa de eso. ¿Es cierto que en tu propia despedida de soltero, tu futura esposa, te confundió con un conductor de televisión y murguista? Sí, ¿Toqueteando? ¿Cómo toqueteando? Vamos a aclarar, eso que pase, te voy a estar mirando. Es cierto. Que tocó, dijo, ay, es for van, es for van. Es cierto, y se emocionó. Fue su momento. Contrataste a Cotelo para tu despedida de soltero. ¿Estás a ver de vos mismo? Ella, le digo, le vendamos los ojos, ¿no? Le digo, ahora te voy a hacer tocar los abdominales de tu futuro esposo y otros más. Yo estaba pesando 109 en ese entonces. Y tocó, ¿vos podés creer que se dio cuenta? Ah, increíble. Se dio cuenta que era... A mí no le pusieron bien la pata para... Estaría espiando. Estaría espiando. Pobre Paz. Bien, pobre Paz. Le mandamos un beso grande a Paz. Bien, y ahora sí, Rafa, antes de una tanda. Ahora sí, señores, tenemos un consejo para darles. Muchachos, estoy con muchas ganas de prender la parrilla. Y estaba pensando, a ver qué opinan ustedes, que en un buen asado no pueden faltar los chorizos extra Catibelli con cheddar. Sí, los nuevos chorizos y cheddar y canting palo con cheddar de Catibelli son una explosión de sabor. No hay caso. En la parrilla no pueden faltar los chorizos extra Catibelli. Y ahora con cheddar Catibelli, 63 años juntos haciendo más. Y que suene, que suene, que suene como en el estadio. Y en la parrilla no pueden faltar los chorizos extra Catibelli. Ay, no, 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 chorizos extra Catibelli. Qué hambre que me están dando todos los chorizos. Terrible. Bien, bueno, ahora sí tenemos que hacer una tanda, pero hay más, es cierto que para hablar con Diego Forlán, también tenemos la segunda parte de lo que la tele nos dejó y el espacio de Iñaki, porque si Rafa tiene un espacio, Iñaki tiene que tener el suyo también. A TR, a todas las redes. Ya volvemos. Como esto, hasta, bravo. seguimos en Sorría, que estamos grabando con Diego Forlán. Qué notable, no le haces un ratito, te veo acá con una banda como si fuese la capitana del equipo. ¿Qué es eso? Bien, bueno, les voy a contar algo, porque en realidad cuando vamos a hacer algo con compromiso y esfuerzo, te remangás. Y justo ahora, los uruguayos, tenemos que hacer este mismo gesto. Las mutualistas que han estado a la altura de las circunstancias durante este año de pandemia, hoy lanzan su campaña a remangarse. Todas las mutualistas del país juntas por primera vez. Un llamado a la acción para concientizar acerca de la importancia de vacunarse. Tú, mutualistas, estar listas como siempre. ¿Y vos? Bien, a remangarse. A remangarse. Pará. ¿Qué? ¿Escuchá? ¿Qué? No, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Hay rugidos. Claro, hay rugidos. Pero claro, claro que hay rugidos, querido. ¿Rugidos y rugidos? Hay rugidos. ¿Rugidos rosados? Hay rugidos, hay rugidos, hay absolutamente de todo. ¿Y sabés por qué es eso? Porque volvió a Tata, ¿sabés lo que volvió? ¿Qué? El Ciberplus. Sí, con una animalada de descuentos. Hasta el lunes 22 entrás a Ciberplus y aprovechá hasta un 50% de descuento en productos. Pero apurate que es hasta agotar el stock. Además, 40% de descuento en helado y festival de pizzas a 149 pesos cada una. Si todavía no sos Plus, sumate gratis, descargando la app y disfrutá de todos los beneficios. Volvió el Ciberplus a Tata con una animalada de descuentos y rugidos. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. ¡Que paren de rusir! ¡Que paren de rusir! ¡Que paren de rusir! ¡Los leones! De rusir. No sé qué dijo. Bien, pero no podía faltar en este primer programa de Sonriete. Estamos grabando el tema que nos tiene al mundo entero en vilo desde hace más de un año. Estamos hablando de la pandemia de COVID-19. Tenemos, además, en este momento, un récord de casos activos y también de internados en CTI. Pero también tenemos el comienzo de la vacunación y esto nos hace ver como una luz al final del túnel. Sí, claro, ya van más de 200.000 vacunados. Semana que viene, supuestamente, van a llegar más dosis de Sinovac, también de Pfizer. Y según lo que dice el gobierno, allá por septiembre, quizás llegamos a la tan esperada y llamada inmunidad de rebaño. Es lindo lo de la inmunidad de rebaño. A mí me hace pensar en que vamos a ser todos ovejitas. ¡Ve! Con suavizante. Pero es importante que nos vacunemos todos y hemos aprendido muchas palabras nuevas en esta pandemia y lo epidemiológico. Opa. PCR como tu espacio. ATR es. Bueno, ATR. PCR es lo que nos hicieron a nosotros en el Instituto Paster. Sí. Uh, duro el PCR. En las dos fosas me hicieron. Sí, claro, hay que hacerlo bien. ¿Podrías ponerle PCR? ¿Sí? Al hijo. PCR forlán. Paz, la C de corazón. César. César. Corazos. Corazos. O de César. O de César, que es el otro. PCR forlán. Había un Jim Morrison Varela, ¿no? PCR forlán. Chávez. Bien, nos dijo hace un ratito ya que sí, que te vas a vacunar. ¿Cómo has visto todo esto? Porque la verdad que estuvimos deseando y esperando mucho y bueno, por fin las tenemos las vacunas. Sí, sí, la verdad que por lo menos como decís vos, es una esperanza y bueno, esperemos que también la gente vaya a vacunarse, ¿no? Eso es. Es fundamental. Es fundamental, digo, para que por lo menos sea algo que, que algo más para ayudar a que esto vaya bajando y bueno, después obviamente con el distanciamiento social que tenemos que hacer y el cuidado que tenemos que tener cada uno en lo particular, ¿no? Tal cual. Y es por esto que el personaje de la semana y me animaría a decir también del año, es la vacuna. Hasta el lunes 22, vuelve el Ciberplus a Tata con una animalada de descuentos. El embarque de vacunas de la empresa china Sinovac, entre las que están las 192.000 dosis de Uruguay, ya está en territorio chileno y en poco rato saldrá el avión de la TAM que la traerá a nuestro país. La luz al final del túnel son las vacunas, ¿cómo va a cambiar? ¡Sabemos, vacúo! Que ayer llegó el bendito avión. La luz al final del túnel, ¿qué significa? Que el túnel todavía es largo. El vuelo, lo de la TAM, aterrizó con las primeras 192.000 dosis de la vacuna Sinovac. Cuando llegó el avión y el saludo muy particular que le dio una controladora aérea muy jovencita. Señor, les damos una cordial bienvenida al aeropuerto internacional de Carrasco. Para nosotros y para todos los uruguayos es un orgullo recibir este histórico vuelo. Les damos las gracias por tener las primeras vacunas al país. Este lo teníamos un poco pensado. No sabíamos hablar exacta ni nada, pero sí queríamos darle la bienvenida como corresponde. Fue el día uno porque comenzó a vacunarse en Uruguay. Siempre confié en las vacunas. Es una forma de parar toda esta pandemia. No dolió nada, todo tranquilo. La responsabilidad social, así que me parece súper importante. Como el uruguayo es muy especial, ya se fue a fijar que la segunda dosis le cae en la semana de turismo, carnaval o lo que fuera. Entonces, me va a arruinar las vacaciones en esa semana. ¿Puede ser que haya leído que gente llamó para coordinar la vacunación y como le tocaba la segunda dosis en Semana Santa, dijo, no, no, me vacuno más adelante? Es verdad, es una, confirmenmelo, es una fake news. Claro, claro que sí, el sistema está funcionando en la falla. Somos nosotros. Anoche me tocó estar en un móvil en el círculo católico y dos enfermeras me decían que tuvieron, vieron morir a compañeros y la verdad, jodido. Qué difícil, ¿no? El presidente de la calle POU aseguró que el miércoles próximo llegarán al país las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Allí comienza un nuevo operativo, Vivi. La idea es no dejar una sola vacuna en la ladera. Cuanto más vacunación haya, menos chance le vamos a dar a esa nueva cepa de penetrar al Uruguay y también vamos a evitar que aparezcan otras cepas. Cuanto más virus circulan, cuanto más tiempo circulan los virus, más chance le damos a la aparición de nuevas cepas. Esa campaña del miedo que se genera determina que la gente vaya corriendo a poner el brazo. Y hay una campaña de los laboratorios para meternos vacunas, manipulación genética y nanotecnología introducido en nuestro cuerpo. Vamos a tener una parte de nuestro cuerpo patentado, propiedad intelectual de los laboratorios. Por ejemplo, muchos medios presentaron al otro día a Vega como negacionista hablando de que no se quería vacunar. Si te vas a subir un auto con toda tu familia para salir a veranear, lo primero que tendrías que probar es si andan los frenos. Con estas vacunas, al no haber finalizado la fase 3, es como subirse en auto, ir con toda la familia, vacunar a los niños y no saber si andan los frenos. Les digo que el tiempo en el que se desarrollaron las vacunas no significa absolutamente nada en cuanto a la gran eficacia y cuán seguras son. Las vacunas salvan vidas. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, afirmó que vacunarse es hoy por hoy el mayor gesto de solidaridad para con las personas que nos rodean. También se vacunó en esta jornada el senador frente amplista Mario Vergara. Es de alguna manera un primer paso que nos permite tener un horizonte más prometedor, más promisorio de que la pandemia pueda ir saliendo del camino. ¿Usted se va a vacunar? Sí, yo espero que sí. Cuando me toque el turno soy muy joven igual, no sé cuándo. No está en la población de riesgo todavía, pero cuando le toque... ¿Cómo todavía? Está esperando esa vacuna China mágica del 50% de efectividad. ¡Qué lindo! Todo 50%. Te vas a dar la segunda dosis... No sabes, 50%. Te vas a dar el 50% del 50% de efectividad que tiene la vacuna China. Es la vacuna del empate. Lo lindo que haya llegado, la primera que haya llegado sea la China que habla del futuro y de, bueno, quiénes van a ser nuestros dueños y además que sea la del empate. Yo creo que no podría ser mejor. Hola, ¿cómo le va, querido compañero? Aquí estoy, acabo de terminar al IVA, gente. Me vacuné ayer. Ese es el efecto secundario. Bueno, ¿algún síntoma? ¿Cómo anduvo esa vacunación? ¿Le dolió? Buenos días, sí, un leve ardor y nada más. ¿Brazo derecho o izquierdo? Derecho. ¿Por qué derecho? Porque es más musculoso. ¿Esa es la estrategia? ¿Usted aconseja que se vacunen en el caso más musculoso? No, no, no. Yo soy diestro y normalmente hay más músculo ahí como es intramuscular. Me agradezco mucho que nos haya acompañado. Ha sido un placer y lo esperamos pronto acá en el programa nuevamente. Claro. Que van a vacunar, revuelve. Este va a ser... La intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, recibió la vacuna contra COVID-19 en el Antel Arena. Haciendo pasar de a cuatro personas, cuidando la distancia, hay personal para tomar los datos. Firmé el consentimiento que todos tenemos que firmar. Las personas que tienen entre 50 y 70 años podrán coordinar día y hora para vacunarse contra el coronavirus. Hasta el sábado, la agenda para la vacunación con Sinovac de las personas entre 50 y 70 años están ya agotadas en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Paysandú y Flores. Bueno, muchos quedaron intentando, probando. Bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Muchos enojados también, ¿eh? Y bueno. Decían que habría hoy y habría ayer. Este efecto de inmunidad colectiva se llegaría con, si no tenemos ningún tipo de demora, ojalá en primavera más o menos. La llegada de las vacunas de forma tal vez inconsciente muchos de nosotros nos dan esa falsa sensación de éxito, de victoria que ya sabemos lo que pasa. Llegan nuevas vacunas, se está haciendo en perfecto orden, en simultánea estamos en el peor momento. Acá nos estamos jugando la vida y la salud del país. El momento es ahora de vacunarse. La vacunación, la gente que está planificando, está todo el mundo muy conforme cómo está funcionando. Nos faltan brazos. Y ayer también el presidente en conferencia de prensa decía que en turismo nos vamos a poder vacunar los que estamos entre el grupo de 18 a 70 años, así que no hay excusas. No hay excusas. Lo que hay que tener es paciencia, ¿no? Sí, para agendarse. Para agendarse, pero las vacunas están, o sea que en algún momento vamos a conseguir lugar. Hay que vacunarse, vamos a vacunarse. Hay que vacunarse, hay que incentivar la vacunación. Yo creo que haría es una especie de clásico, viste que el uruguayo es muy básico. A ver, ¿quién tiene más hinchas vacunados? ¿El nacional? ¿Qué le vas a traer con el alcantito? Con los de Peñaroy. Con los del otro lado. O la otra, es muy del uruguayo, ir al supermercado a agarronear muestras. Viste, vos, hay promotora en el Tata de 18 y poner vacuna. En vez de galletita al agua, vacuna. Yo creo que pasan cuatro o cinco veces, se dan las dos dosis en cinco minutos. Algo hay que hacer, pero hay que vacunarse, gente, vamos arriba. Bien, el mensaje está claro. Digo, vas allá de las ideas de Rafa. Ah, Mis ideas no valen. Mis ideas no valen. Perfecto. Tenemos ahora un momento nuevo aquí en San Río, un nuevo segmento Siempre, a veces, nunca. Exacto, Diego, la cuestión es así. Nosotros vamos a plantear una situación hipotética de cualquier cosa. Vos vas a tener la posibilidad de responder solo con siempre, a veces o nunca. ¿Está claro? Lo que sí te pedimos es sinceridad. Total, acá nunca nadie mintió. Nunca. Y ojo, porque ya viste que somos periodistas recontraincisivos y que puede haber repregunta y ahí entras en un terreno que es complicado. Juguemos ahora el siempre, a veces, nunca con Diego Ferlar. ¿Estás pronto? ¿Listo? ¿Estás seguro? ¿Estás pronto? Siempre, a veces, nunca. ¿Estás pronto? ¿Estás pronto? Quedarse, quedarse dormido, mirando una serie. Siempre, a veces, nunca. Sí, bastantes veces. O sea, que siempre, casi. Ahí marchás, ¿no? Capítulo, claro, capítulo que te dormís, capítulo que marchaste. Sí, aparte, llego al tema es que me duermo, rebobino, me duermo, rebobino y a veces rebobinando me duermo. Imagínate. Y Paz, imagínate así, mirándome algo y diciendo, cuatro veces, ¿qué matan a este tipo? Pará, pará, ¿vos te dormís, Paz, queda despierta y ve todo eso? No, está mal. Hay dos cosas que no se hacen. O al otro día, porque estábamos viendo la serie, por ejemplo, ayer estábamos mirando Suits, que nos gusta y estamos en el último capítulo ahí, el final y le digo, ¿lo viste? No el último, la última temporada. Le digo, ¿viste el de ayer? Digo, y me dice, yo sí, vos como siempre no. Entonces, lo vemos, muchas veces me acompaña, a veces lo veo solo. Es una sala. Claro. Escuchar audios de WhatsApp que superen el minuto, siempre, a veces, nunca. No, siempre, pero es para matarlo. No adelantaste un poquito, ¿no vas adelantando? Hay uno, no, no, lo tengo que escuchar. ¿En serio? Sí, lo tengo que escuchar. Yo a ese feo una adelantadita. No, ¿sabes lo que hago? Mientras que me va respondiendo, voy respondiendo lo que me está diciendo, ¿viste? Bien, voy a pique. Y lo hago corto, pero hay uno que vive lejos, no puedo decir el nombre, no es muy amigo. ¿Jugador? Escuchá. ¿Jugador? No, 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 ocho minutos. No, bueno, pero capaz que tenía muchas cosas. Tres veces. No, no, no. Yo lo miré y digo, vos me estás jodiendo. No lo contestás ahí. Pero no había nada importante en ocho minutos. No, 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 ahora nunca. No, pero es ahora nunca. Hubo una veces. Todo natural. ¿Vos te parece? Te pregunto. ¿Vos decís? Siempre a veces nunca. No hay archivo. No hay archivo. No hay archivo. Miren que ya vimos un video. Era el sol. Era el sol. El mediterráneo, sol. Claro, la sal de la playa. Claro. Viste que te agarra el mejor bronceado. Claro, es otro valor. El bronceado que tenía en Palermo, en Buenos Aires, en los bosques de Palermo, no era el mismo que tenía en Villarreal. Villarreal. Ahí estaba la sal. La sal. La sal. La sal. Era agua oxigenada pura. Esa cosa, ¿viste? Mentirle a un hijo siempre a veces nunca. No, bueno. La la pesó. No, Está la piada. A veces que tenés que mandar un mensaje y tenés que decir, ¿viste? Pero no, no. A veces. Nunca no. Nunca no. A veces. A veces. Guardar el chocolate en la heladera. Siempre. Siempre. Estoy de acuerdo contigo. Chocolate en la heladera. Qué duro. Ah, espectacular. Come chocolate. Una vez guardé un Lindor que en realidad no... Otro chico. Estas caribes. Estas caribes. Sí, esta escala. Pero aparte, pará, todas el chocolate. Y no pierde un poco el sabor porque queda muy duro. Pero lo que pasa es que adentro en realidad el S es diferente. A mí en realidad me gusta la tableta, nada más la simple. Blanco o chocolate normal. Y... Porque si quieren mandar. Y Paz, claro, sí, porque si quieren mandar. Y Paz lo vio y me dice, ¿vos me estás jodiendo? No, la verdad, sinceramente, como el Lindor en realidad no lo como. Otra vez, perdón, perdón. No lo como, no lo conocía. Entonces, claro, vi blanco a la ladera. Y cuando vio que estaba en la ladera me dice, espera, está tarde. Para mí es en la ladera, estoy 100% jugando. Pero en realidad el chocolate me gusta en la ladera. Usar ropa interior rota, siempre, a veces, nunca. alguna vez usé, pero no, pero no, no, nunca. Menos mal que no respondí yo. Decir estoy llegando cuando en realidad todavía no saliste. A veces. Mirá, te hacía como muy puntual. No, soy puntual, pero sí, sí, mando y a veces me quedo dos minutos más y llego cinco minutos después, pero llego, no, soy puntual. Estoy yendo. Pero son en temas, algo que no es emocionante. No, no son reuniones. Hacerse el despistado para saludar a alguien, no saludar a alguien. Uh, siempre. Muchas veces. Lente de sol. Teléfono, ¿eh? Sí, claro. Pará, ¿y disfrazarse para salir a la calle? No, para que no te conozcan. Nunca, nunca, nunca. ¿Nunca? No, eso no. No, disfrazarse no, gorro, lente y... Bueno, hoy lamentablemente, el tapabocas, el tapabocas, atacar, un pasa montaña. Igual, lo de la gente es increíble. Se la cuenta igual. Yo no sé si mi nariz sobresale tanto como la del piñe. El piñe, le debe pasar lo mismo. Son los ojos celestes. Son los ojos celestes. Pero joda, en serio, voy con gorro, lente, ¿qué hace Diego? ¿Cómo andaba? O en el auto, ¿viste? En el auto vas, menos. Viste que tenés, oscuro o algo, Diego. Bien, bueno, la gente se da cuenta. Es joda. ¿Limpiarse el polvo de ladrillo adentro de la casa? Ah, eso a todos. No, no, eso no intento hacerlo, intento hacerlo antes, lo que pasa es que siempre te queda a veces un poquito y... O saca a veces. Trato de entrar y lo dejo en las puertas, ¿viste? Pero algo queda adentro. Y algo entra, pero en realidad, como lo dejo ahí, a veces entro porque me faltó algo y corrí, subí, y quedan ahí. A veces. Y algo queda adentro. Pero contadas. Rezongo instantáneo después de eso, ¿no? Y bueno, ahí sí, obviamente. ¿Marearse viajando en Omnibus o en tren? Omnibus son unos grandes. ¿Sacás? Lo que te llevan del avión a la manga. ¿Sacás? He viajado mucho en Omnibus. No sé que sí. Déjame tirar un chacarrín. Estamos en confianza. Primer programa. Del hotel al estadio. El próximo invitado, no sé quién es. No, pero te tuvieron mal. En barco, en barco sí. Es espantoso. ¿Producción? ¿Qué es esto? Deja pegado. ¿En barco sí? Ahí te mareas. Es espantoso. Bueno, para... Viste cuando ves a la gente y decís no te envidio en nada. Lo miro yo eso tiradito en la playa con la silla, así feliz de la vida. Te podés decir, vamos... Aparte, viste, como es, van al barco y chupi, coso y... todo como para que te marees más. En un espacio así. El mareo es inevitable. Salvo que vayas a barcos, es importante, aunque el espacio es. Bueno, mentir por la calle cuando alguien te para y te dice, ¿te acordás de mí? No, no, no miento. No, De frente te quemas la cara así. No, le digo, te veo cara conocido, pero no me acuerdo. De frente. Y de verdad, sinceramente, después me dice y... Cambiar un regalo, siempre, pero a veces nunca. He cambiado varios. Sí, sí he cambiado. Atomizar con música de Queen todo el tiempo, por ejemplo, con... Don't Stop Me Now. Ah, sí, varias, varias, sí, sí, obvio, siempre. ¿Te gusta? Sí, sí, me encanta. Queen me encanta. Claro. Llevar el celular al baño. No he cantado por ustedes, perdón. Sí, por supuesto. Siempre. Siempre. Uno, dos, siempre. Siempre, siempre, siempre. Con el número uno, es bravo. A no ser que sea como conmigo. A no ser que sea como el amigo este. Pará, ¿hacés como el amigo este? ¿Sentado el número uno? ¿Sí? ¿En serio? ¡Otro que me ha sentado! ¡Me muero! Sentado y parado. Sentado y parado. Sí, de lado. Claro, es estéreo. Es estéreo. Yo no puedo creer en lo que se divirtó esta entrevista. ¿Está más, Rafa? No, está bien. ¿Me entira en una entrevista siempre, a veces, nunca? No, no, a veces, en ver, a veces, pero no. No, soy bastante sincero. Sí. Bueno, muy bien, voy a retomar el hilo de vuelta al programa por ponerme en serio, ¿no? Ya que ustedes están para la pavada, porque les quiero decir que por fin, sí, por fin llegó win-win, por fin, la primera financiera para buenos pagadores. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo para los buenos pagadores? Sí, sí, para los responsables, que pagan sus créditos en tiempo, informa en cualquier banco financiera, ahora tienen el mejor costo del mercado entrando en www.winwin.com.uy o enviando un WhatsApp al 091-988-988. Podés pedir, escuchá bien, hasta 200 mil pesos desde tu celular, sí, y se acredita directo en tu cuenta bancaria. Esto es ganar, ganar, esto es win-win de locos, de locos. Bien, y ya que estás también, se viene tu momento tan esperado, Otro más, otro más. Ahora sí, les pido por favor, ustedes van a quedar chiquititos en este momento, yo sé que son conductores de larga trayectoria, pero por favor, presten atención, porque esto que va a pasar ahora en la televisión, puede quedar para la historia. Histórico. No, no, se va a revolucionar, no solo la televisión, las redes sociales, va a estar hablando todo el mundo mañana de esto, porque llega ATR, a todas las redes, señores, un pequeño resumen de lo que sucede en las redes sociales, por ejemplo, hoy les traje a Selva, una TikToker, una TikToker uruguaya que tiene, escuchá bien, 300 mil seguidores, y enloquece a su marido. Al Vichy. Al Vichy. Qué grande el Vichy, nos saludo. Y lo enloquece, después tenemos un TikToker tierra adentro, allá de Trinidad, de Mis Pagos, yo soy mucha familia allá de flores, que se mete, y conversa con los personajes. Y cerramos con el Pepe Mujica cantando como nunca lo vieron en su vida. Papá, poné play y re que no te pierdas. Esto es ATR, a todos redes. Hola queridos amigos y seguidores, bienvenidos a ATR, a todos redes, un ciberespacio donde voy a compartir con ustedes lo más divertido de la semana, en LRS, las redes sociales. Inauguramos el espacio con la TikToker uruguaya Selva Pérez, que tiene casi TMS, 300 mil seguidores. Y el bicho, el amor de su vida, es una pareja hermosa, aunque me parece que al bicho le encantaría que H.U.P.M., que hablar un poquito menos. ATR. ¿Cómo están seguidores? Bien. Acá estoy con el bichito, miren qué divino. Están dando los deportes, el fútbol. Bueno, ¿qué pasa ahora? Mi vida, comemos una pizza después. Oh, sí. Y estoy acá, mi vida. Mirá qué lindo, estoy acá con los perritos. Dios. Mirá qué lindo. Guau, 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 me miró, qué divino. ¿De qué planeta ha venido? Me salió el perro, qué cosa divina este hombre. Él es mío, 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 mío. No puedo crearlo. brillante, selva, brillante. A, Q, T, G, L, P. Amo que te gusten los pelados. Otra cosa que amo es hacer que toco la guitarra en una canción. Sí, y hacer playback como el que hizo el expresidente Pepe Mujica, que se luce en este video viral, cantando en inglés. C, C, R, E, P. ¿Cómo la rompiste, Pepe? Al que es reina. Mal, 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 ¡Es asombroso! ¡Buen trabajo! Y de la música pasamos al cine, porque el siguiente TikToker se mete adentro de Rápido y Furioso y charla con sus protagonistas. Les presento T, C, D, T. Desde el corazón de Trinidad. Alcevita Hernando. Que si está bueno este video, que si está bueno este video, que si está bueno este video, P, S, T, D, M, P. Pá, si te digo te miento. ATF. ¿Lingo auto? Sí, muchas gracias, pero no es un auto, es una bicicleta, loco. ¿Cuánto cuesta una de esas máquinas? Pá, si te digo te miento, loco, cuánto salen estas cosas. No es mía, yo la agarré ahora, pasé un mandado, hasta ahí no va. Acá va. Pero está lleno de ley, vos pelado. Tranquilo. ¿Qué me tienes en las conversaciones con el hombre ahí? Payaso. Yo te voy a dar a vos, payaso. En las redes suceden cosas muy, muy raras, no tan raras como lo que estoy haciendo yo acá, pero muy raras. ¿A quién no le pasó, por ejemplo, de desearle feliz cumpleaños por Facebook a un tío que MHA, que murió hace asnio? Hay otros que también tienen la habilidad de comunicarse con personas que ya no existen entre nosotros. Y si no me creen, vean a esta señora que recibe un mensaje de SDE, su difunto esposo. Laura. Oye, ¿qué fue eso? Habla papá de otra tumba. Si tú lo dices. Ay, mamá, es mi padre. ¿Por qué lo mandas a... Se fue mejor sola, Catrera. Ups. Momento donde todos lloramos. Pongan música. Bueno, claramente, claramente, no aplicó lo de HQLMLS hasta que la muerte los separe. Muy pronto. Atención. Se viene Masterchef Celebrity y espero que los jurados no vayan a tomar a mal lo que le voy a decir. No, pero siento que DSUPM debería ser un poquito más exigente como esta señora española que pierde la chaveta cuando no respetan la receta original de la paella. ¡Aterra! Vámonos con la paella. Ya está. Vamos a ver de esta señora como de la paella. Y de una Masterchef pasamos a Utu, un talento uruguayo. Les presento a Alexander, un eximio bailarín que la rompe en TikTok. Acá lo tienen BRC bailando ropa cara. ¡ATR! Pero de eso no tengo nada y quiero que me ponga ropa cara. Valencia, Gucchi, Prada. Valencia, Gucchi, Prada. Pero de eso no tengo nada. Pero qué grande Alexander, botón dorado. Y si hay alguien que no podía faltar en esta primera edición de ATR a todos los redes, es nada más y nada menos que el GDLRS. El genio de las redes sociales. Jorge Carlos Piñeirúa, un comunicador que no le teme absolutamente a nada. Bueno, salvo a los inocentes bromitas de sus compañeros de oficina. AQTJ. J, sí. Ay, que tuto, Jorge. ¡ATR! ¡Cuidado! ¡Valencía, acá! Gucchi, Prada. Valencia, Gucchi, Prada. Pero de eso no tengo nada y quiero que me ponga ropa cara. Valencia. Luego de esta GDJC, esta genialidad de Jorge Carlos, sigamos al final, sí, y nos despedimos con el mejor video de esta semana. Acá está. SPF, SPF, SPF. Sácalo, por favor, sácalo, por favor. ATR ATR Yo te diría QE ¡Qué espanto! ¿Qué era eso que estabas haciendo? Te tiraste arriba un arbusto Dándolo todo estaba Señora ¿No te acordabas del Panamericano? De tus dos te bailaí y no me acordaba que acá había Cuando tenías pelo La verdad que a mí me emocionó un poquito Esa imagen Bueno El pelo tiene solución Ya no Se le puede buscar alguna solución Ahora el tema del baile, ¿te llevás todavía? ¿El qué? ¿Papanamericano? Sí Soy el conductor de un programa de horario central ¿Usted no me va a poner así a bailar el papá americano? ¡Subí, sapo! ¡Adelante! Agarraste el micrófono y la huella ¡Tengo hijos a vos! ¿A qué me están haciendo así? Dale, si es el rock and samba Dale, dale, dale Eso, eso, Iñaki, mucho 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 ¡Mirá, Jenny! Por favor ¡Eso, que bien! Bueno, así forjé mi carrera Pará Estoy intacto Me acabo de dar cuenta No, quiero estar intacto Y lo otro La gente me contrataba para que yo vaya a hacer esto a fiestas de 15 Ay, por favor Y pueden volver a contratar Pobre tus hijos Los hijos Y los compañeros de... Porque esto antes era entendible Claro La necesidad La juventud Ya le voy a decir Pero pensá en los compañeros del Sol que dicen Sí, mirá, mi amorcito Ese es mi gerente Sí, sí Pero no pueden decir nada Yo lo puedo decir también Esto es mi gerente Ahora me está dando un poquito de vergüenza, creo Diego, ¿cómo te llevas vos con las redes sociales? Bien, bien ¿Las escribís vos? ¿Los mensajes? Sí, sí Escribo Tengo alguien que también me ayuda Que te ayuda un poco Sí, porque para no estar todo el tiempo Pero sí, en general sí Me gusta estar No es que tampoco estoy mucho Porque en realidad Tenés que estar mucho con tu vida privada Y tampoco me gusta mostrar tanto Sí, obviamente muestro fotos, algunos videos Pero más jugando con mis hijos Haciendo alguna actividad Ya tenés Twitter, tenés Instagram, tenés alguna más Y Facebook Y Facebook ¿TikTok no? TikTok no Porque ahí es donde más tenés que bailar también Por eso ellos están acostumbrados Están todo el día en esa Sí Increíblemente Es el momento de carga Cuando uno llega estresado y demás Vean, bueno Vamos a presentar un nuevo segmento de Sonríe Se dice de mí Se dice de mí Se dice de mí, claro Obviamente Queridísimo Diego Al ser un personaje público Muchísimas personas hablan Hablan Y han hablado de vos Lo que vamos a hacer es Bien, bien, ¿no? No sé Bien, más o menos Pero vamos a poner algunas frases Y vos vas a tener que avionar quién la dijo Igual te vamos a ayudar Te vamos a dar tres opciones por cada una de esas frases ¿Estás preparado? Preparado Se dice del señor Diego Forlán, entonces Bien, y vamos con la primera declaración Diego Forlán es, fue, es y será siempre mi ídolo ¿Quién dijo esta frase? Y te voy a tirar las tres opciones Federico Valverde Sebastián Abreu O Cristiano Ronaldo Abreu es medio de la generación Juguaste con los tres Abreu, bueno, obviamente estaba en el banco ¿Vos es más viejo que vos? Me tocó estar en el banco a mí al principio Después él comió más banco ¿Es más viejo él o...? No, más viejo Es más viejo, claro Mal, mal, no Eso es todo, mal No seas peleador Claro, que él vino diciendo que era el mejor suplente del mundo Claro, claro Entonces ahí capaz que puede ser él Después Cristiano Cristiano dijo en un momento Sí, que aprendió mucho cuando me veía entrenar en el Manchester ¿En serio? Sí, eso es verdad Eso es verdad Sí, me veía entrenar, éramos dos enfermos Él de un lado y yo del otro Cada uno haciendo sus cosas Eran sus inicios Sí, él llevó con 17, 18 años Llevo ahí, compartimos un año ¿Ya estaba todo salado así, todo cuadrado? Estaba empezando Le gustaba, íbamos en gimnasio juntos Sí ¿Y quién lo dice? No, lo dice el pajarito Muy bien Respuesta correcta Bueno, vamos con la segunda, ¿no? ¿Quién dijo en una de esas Diego se puede dedicar a la actuación? Me quería mucho esa persona Cuando deje los botines La dijo, escuchá atentamente Máximo Busaca, el juez ¿Coti o Paz? Coti el de Colón de Franza Coti Ah, Coti Sí, Coti hice un video con Maxi Rodríguez En Atlético de Madrid Muy amigo ¿Actuaste en un video de Coti? Actué en una canción, sí ¿Sos amigo de Coti? Tengo buena relación, sí Sí, sí, hablamos Y puede ser Coti Busaca, ¿no? Porque yo en realidad no era como Luis Que actuaba Vamos, lo mató Luis Lo terminó Luis Vamos a celebrar Luis Pero es especialista para eso Yo no lo puedo hacer Cada uno tiene que saber lo que digo yo Otro tipo de jugador Luis en eso es el uno Yo no, yo no A mí o me pegaban una buena patada Y me tiraban al piso porque me dolía O no me tiraban ¿Qué lo dijo? Y bueno, Paz o Coti Pero Paz Digo, porque me quiere mucho Nada más Porque todavía le duran la monja Sí, sí, lo hago por ahora Por suerte Fue Paz Fue Paz y lo dijo Buen día Uruguay Este... En el año 2014 Sí, 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 sí Hace un año que nos casamos Totalmente enamorada Enseguecida Totalmente Y el tercero dice lo siguiente Diego fue el mejor jugador de Sudáfrica 2010 Y las opciones son Diego Maradona Pelé O Petro Walensky Que su trayectoria futbolística No es tan parecida a la de los otros dos Pero Pero que pudo ser De quién Es la frase ¿Quién lo dijo? Yo qué sé Arrega Arrega Petro 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 lo dijo En Hola vecinos En Hola vecinos En el año 2014 Increíble Pero para 2010 era Fue hace cuatro años No importa Se ve que agarra una Una hoja de la impresora vieja Increíble Y tengo algo para contarles también Porque más que nunca Tenemos que cuidarnos Y tu visión no puede ser la excepción Los cristales Blue Blocker Te protegen de los dañinos rayos de luz Que emiten las pantallas Reducen la fatiga visual Y mejoran tu concentración Cristales con aumento O sin aumento Podés pasar por todos los locales O entrar a OpticaRulio.uy Elegí el que más te guste Te lo llevan Y hay más de 100 modelos Para todas las edades Y yo voy a agradecer además Más ópticaRulio Porque me mandaron también Mis Blue Blocker En este caso no tienen aumento Pero me sirven Para todo lo que acabo de explicar Así que muchísimas gracias Espere lo mío Vamos a por ahí Nacho ¿Qué hacemos ahora? ¿Pausa? Sí, bueno Hacemos una pausa Pero tenemos mucho más Es más Tenemos la segunda parte De cierto que Que se los habíamos prometido También la segunda parte De lo que la tele nos dejó Vamos a estar con Diego Forlán Ya volvemos Seguimos en Sonríe Te estamos grabando Contigo Forlán Como invitado Que seguramente este año Hacienda Derecho Con Athena de San Carlos ¿Qué estás ahí? Qué feo Me la bufó recién Me tiró la sal encima Pero no dije sin querer No, tranquilo Tranquilo Seguro así De entrada Pará Pero explica No porque Si no la gente de Cerro Piensa que dije algo más de Cerro No, no, no No tiene nada que ver La de Cerro Igual te va a insultar No, eso sí No fue por eso No porque hice una broma con ellos No, no, no Pará Tranquilo tener problemas No, dijiste que se iba a equivocar Ahora en lo que va a decir En lo que voy a decir Y no No es lo que va a pasar Atención señores Porque bajó El costo de DGI Si tu empresa es literal E Podés pagar menos de DGI E ingresar gratis A factura electrónica Aplicando los nuevos beneficios fiscales Y si sos profesional O unipersonal También podés hacerlo gratis Ingresá a memory.com.uy Y enterate de todo Memory La empresa líder en software contable Y de facturación electrónica En Uruguay Y en Latinoamérica Para vos Salud Salud Ascendemos Ascendemos de año Vamos Ascendemos de año No te tenías re Bien Diego Seguimos con la segunda parte De es cierto que Y te digo ¿Es cierto Que la mamá de Pajarito Valverde Te tejió unos zapatitos de lana Para tu hijo Martín? Es verdad Sí, sí Divina La madre sí Cuando Sí Cuando nació Martín Y me lo dio Pajarito Y bueno La madre siempre lo acompañaba A todos los entrenamientos Estaba ahí Y bueno Siempre charlábamos Y me regaló Y bueno Lo seguimos teniendo Y si lo han usado Han pasado Por todos Y ahora viene Para el cuarto Que se va a llamar ATR Atr Pará Vamos a encontrar una cosa La pausa de Ñequi Manda mensaje de audio La gente ya Pará Estás increíble La gente ya me está pidiendo Que le mande ATR Para tener ATR Yo veía que él grababa ATR ATR Le digo ¿Qué haces? No, la gente me pide Y agarro mi celular Y en varios grupos Que compartimos Él mandaba ATR Pero nadie le había pedido Tomando la iniciativa Bueno, seguimos Seguimos Rafa Es cierto Es cierto que Las comidas del plantel Que había con el Manchester Arrancaban A las 2 de la tarde Y terminaban de madrugada Sí, sí ¿En serio? Sí, sí No me imagino Un Pulse Calls Un Ryan Geeks No, no, no Era mortal Aparte hacían juegos Como para en realidad Perder y tomar ¿No? Es decir ¿Juegos de chupe? Sí, juegos Viste No sé El ritmo Sí, sí Qué cosa No sé Adivinanza Y perdían Y agarraban el vaso Loco de la vida Por verdad Qué lindo Esa gente se pasa No, y arrancaban Terminamos de entrenar Que entrenamos a las 10 de la mañana A las 2 y pico Ya salíamos Y era el bondi del club Y de ahí A los pubs Íbamos pasando por los pubs Muy profesional Pero se le avisaba a Ferguson Le decíamos Mister O se le decía Sir, Sir Alex O Gafa Viste Gafa es como entrenador Entonces le decía Gafa Yo no Obviamente no No, obvio Lo grande Y le decían Gafa Tal fecha Tenemos Ah, no era diario Tenemos cena No, pará No, pará Ya me había gustado Entonces le decía Tenemos cena Entonces agarraba Le decía Tenemos cena Y al otro día Y al otro día No se entrenaba Claro Ah, qué grande Sir Alex Qué grande Sir Alex Claro Yo me acuerdo Que fui la primera Fui Y estaba Verón Y fui Yo fui En realidad fui antes Salí a la Como viste Un ingenuo Salía con la mayoría A la una De la tarde A las 7 y media A 8 para mí Era como que No podía más En ese momento Y en ese momento Alguna copa tomaba Ahora tomo menos Ahora una copa de vino Pero en ese momento Alguna cosa más Tomaba Y 7 y media A 8 ya era No podía más No, no podía más Aparte en invierno 7 y media A 8 era como Cuando comenzó A las 3 de la tarde Imagínate Sí, digo Para mí eran ya ¿Qué 3? Eran como 7 de la mañana De un día normal Cuando salimos acá en Uruguay Y le veo venir a Verón A Seba Le veo venir a las 7 y media A la tarde 7 y media de la tarde Esa escena 7 y media Llegando Llegando porque continuaba Le digo Seba, ¿qué haces? Yo me estoy por ir Le digo Me dice No, no Esto Vos sos nuevo Dice Yo me paso lo mismo que vos Vengo a esta hora Para llegar al final Y si no, no llego Dice 8 y media me fui ¿Y hasta qué hora seguía? Llegaron hasta las 5, 6 de la mañana El otro día Pero te digo Que llegan al punto De que duermen Hasta el otro día Que se acuestan a las 6 y 7 de la mañana Y duermen hasta el otro día Del entrenamiento Y ahí llegan al entrenamiento Y ya llegan como nuevos ¿Cómo los cumpleaños nuestros? ¿Cómo los cumpleaños nuestros? Diego, ¿es cierto que una vez Te dormiste en Vértigo? Uh, sí Famoso baile de Kiriápolis Me he dormido en varios Pero dentro del baile Sí, sí No, no te puedes dormir Adentro de un boliche Diego Te aburrís Sí, hay que contar las perdidas Y la ganada No, vamos a contar la ganada No, por favor Quiero llegar a casa ¿Cómo que te dormías? Eh, no Tenía mi momento A mí, yo en eso Por suerte, viste Mi personalidad Mi carácter Me importaba nada Mis amigos En el sentido de que Si no me llevan Tranquilo Me tiro allá Y me duermo Estaba cansado Me embolé Me embolé Ya me quiero ir Y yo tenía que caminar El bondi en realidad En ese bondi de Vértigo No venía No venía Porque venía Había salido Entonces me quedaba Y dije Atrás de un parlante Parlante acá Exacto Y me pongo atrás Porque la música Y me levanté Me acuerdo que me levanté Como a las siete y media De la mañana De día Sí, era como las cuatro y media Cinco Ya estaba Ya había Ya hacía rato Ah, siestita linda No, no Me levanté Estaba una mujer Limpiando el bolito Se había ido todo No había nadie Mis amigos Unos amigos bárbaros Ya sabía Ya me conocen Viste Yo me iba O me iba al auto O mismo Muchas veces Yo que estaba en casa Viste la típica previa Que no iba a la previa Y me quedaba en casa Había terminado de jugar O algo Y me venía Che, te vieron a buscar Tus amigos Estaban en la cama En mi casa Y le digo No, no Me vine a dormir Ya me voy a dormir Y ya me conocían Y habíamos hecho todo Había un camino Que hacía el bondi de vértigo Que en realidad Pasaba todo por la rambla Subía por Piria Volvía Y volvía de vuelta a vértigo Claro Pero claro Cuando vos salías En hora pico del boliche Subía todo el mundo Y si vos estabas en el fondo No sabía Nosotros bajamos las primeras paradas Porque era ahí nomás Viste No era cerca de vértigo Pero pasando playa grande Un poco más Entonces Le digo a todos Le digo Me gusta hacer detallitas Le digo Aguante No vamos a pasar Imaginate Siete de la mañana Todos llenos de gente Todos ahí Tomados Permiso, permiso, permiso Se te pasó la parada Entonces le digo Vamos a dejar que pase el bondi Que dé la vuelta No tenemos apuros Media hora más Bajamos ahí tranquilos No va a haber nadie El bondi ya vuelve a vértigo Nosotros bajamos Y nos dejan la rambla El mismo lugar Pero del otro lado De la rambla Ah, está perfecto Lo hicimos Todos barbos Todos contentos Ese día Mis amigos se fueron antes Viste Eso fue karma Viste Porque eso les pasó Y yo Sabrán ido Seis y pico Y yo a las siete y media Dormido Que quedaban tres personas En vértigo De la mujer que estaba limpiando Y dormido así Subí al bondi Me senté adelante así Como donde se sienta la guarda Y esperando Llegó Bajé Me fui Llegué hasta la casa Del Ruso Del Ruso Y del Zuki Que eran cincuenta mil amigos Que veníamos ahí Y veo que el primero que llegaba Metí a cama, ¿no? Porque después era Compiso Jardín Yo vi Aparte que era como un nieto más De la familia Derecho a la cama Vi que estaba ahí la cama libre Y digo, qué raro Que no vinieron mis amigos Al rato viene como A las ocho y media de la mañana Puteándome Me despertaron Me dice, todo por tu culpa ¿Culpa qué? Si yo estoy durmiendo Y claro ¿Me dejaron? ¿Se fueron? No, porque ¿Qué hicieron? Hicieron lo que les dije yo Que anteriormente La vuelta eterna Dieron la vuelta Fueron a la piria El problema Que el bondi El loco del bondi El chofer Encontró un amigo en un bar Se bajó Y le dice Muchacho, va que no te caminen No En serio Se caminó Caminó como 50 cuadras Pero eso le pasó Por no haberme levantado Por no haberme dejado Por no haberme dejado No se hace eso Claro Eso le pasó Estoy acuerdo Diego, ¿es cierto Que en la pandemia Te convertiste en el personal trainer De tus hijos? Sí, sí, sí Tenemos para ver cómo hacía A ver Muy bien Última, vamos Ahora la próxima La próxima ¿Vas a montar? Dale, vamos Divino Un poco de deporte Y llevar la pandemia también Que era todo un tema Cómo crecen Qué impresionante No, no, sí Pero a mí como me gusta Y hago ejercicio Van y te copian Y hacen todo Y imitan Sí, disfrutan Y se ponen ahí Y yo disfruto La verdad en eso Es espectacular Engordaste pilas Bastante, ¿no? Es impresionante Hasta acá llegamos Al, es cierto Que con Diego Forlán Un fuerte aplauso Grande, Diego Y vamos a repasar también Otras noticias De la semana Finalmente se conoció Que el policía Que golpeó a un joven Y que quedó registrado En un video Fue el mismo Que en 2004 Le disparó accidentalmente A Fiorella Buceta Sí, también El intendente De Rivera Richard Sander Que parece que Mandó unos audios Pidiendo que se suspendieran Las clases Pero después dijo Que lo habían hackeado Y por otro lado El periodista Víctor Hugo Morales Fue entrevistado Por el programa La Letra Chica De TV Ciudad Y le agradeció Al canal Donde había trabajado Tantos años Canal 5 Dijo Todo esto En la segunda parte De lo que la tele Nos dejó Presenta Beauty Tax Free eShop Del 9 al 21 de marzo Pedí online Los mejores productos De belleza Con hasta 40% De descuento Comprar cuando viajás Ya fue El Ministerio del Interior Inició una investigación Tras finalizarse Un video En el que se ve A un policía De la Guardia Republicana Pegándole a un hombre Y obligándolo A borrar imágenes De su celular El fiscal de corte Jorge Díaz Inició una investigación Sobre el procedimiento policial Que terminó Con agresiones Y amenazas A tres jóvenes Viralizados en las redes Luego que el senador Frenteamplista Alejandro Sánchez Difundiera un video En sus redes sociales El Ministro del Interior El doctor Jorge Larañaga Le contestó Al fiscal de corte También por esa vía Y aseguró Que fue la propia policía Quien tomó la iniciativa De informar a fiscalía De lo sucedido Tal y como corresponde El sindicato policial No va a respaldar A los policías Que participaron De este operativo Según explicó El abogado Del gremio Andrés Ojeda El Ministerio del Interior Ya inició La investigación Administrativa En forma Casi inmediata Este sindicato No los va a representar Ni a defender Ni en sede administrativa Ni en sede judicial El subrayado Logró hablar Con el joven agredido Quien nos dio detalles Sobre lo que sucedió Este fin de semana Me ponen contra el patrullero Y me hacen quedarme ahí Y yo no me doy cuenta Que tengo el de la republicana atrás Y ahí fue cuando me pega Y todo Cuando me dijeron Cuando terminó todo eso Me dijeron Ahora tenés que salir corriendo Y salí corriendo De la esquina Y después empecé a caminar Yo grabé unos videos Y ni la cara salía Pero había uno Que estaba re preocupado Porque yo borré los videos Y un canario ahí Que me decía Un policía de esos azules Si te agarraba un poco antes Te mataba Me decía Filmar no está prohibido Cualquier ciudadano de la república Puede filmar cualquier procedimiento Yo estaría más preocupado De saber por qué Ahora Antes Y bastante antes Hay policías Hay algunos policías Tienen cierto prejuicio Con jóvenes Que son De naturaleza Humilde O De familias pobres Porque son menores Porque quizás Ven los policías reflejados Lo que ellos eran Cuando eran adolescentes Y vean esto El policía Que golpeó A este joven Durante este procedimiento Policial en Positos Es quien valió Y dejó Con graves secuelas A Fiorella Buceta En 2004 Cuando ambos tenían 13 años Se suspendieron Las clases en Rivera Hasta después De semana de turismo Hablamos de todos los niveles De todos los niveles De allí Del norte del país Hemos coincidido Todos en ese coed Que debemos Suspender por 15 días La presencialidad En todos los centros educativos Del departamento No solo en la capital De todo el departamento El intendente de Rivera Richard Sander Publicó un mensaje En su cuenta de Twitter Anunciando la suspensión De clases presenciales Aunque luego se desdijo Alegando que su cuenta Había sido hackeada Queremos aclarar una información Un tema que se dio Algo confuso Con respecto a la presencialidad De las clases en Rivera Porque el intendente De este departamento Richard Sander Dice que lo hackearon Y que él sigue las decisiones De las autoridades competentes Y que por lo tanto Las clases no están suspendidas Que su cuenta de Twitter Fue hackeada Y hay que ver Si alguien del gobierno nacional Le creyó a Richard Sander Que le habían hackeado La cuenta de Twitter ¿Qué tal Víctor Hugo? Bienvenido Hola Hola, muy buenas noches Soy encantado De estar en contacto Con Canal 5 de Más Porque fue la primera pantalla ¿Qué dijo? Que me permitió hacer televisión ¡Por raños! En historia cuando era Un muchachito Hace muchos años Ustedes Basta Porque particularmente No habían nacido todavía Estoy a las órdenes Para lo que me quieran preguntar ¡Escuche! Bien, muchas gracias Estamos desde TV Ciudad Víctor Hugo Te queremos Estoy encantado De estar en contacto Con Canal 5 además Porque disculpen mi desconcierto Respecto a los medios Yo había entendido De otra manera Muchísimas gracias Un saludo a la gente De TV Ciudad ¿Está Alvarito por ahí? ¿Sí? No, esto va a salir En Sonríe ya La semana que viene Ya veo que no van a Sonríe Va a salir Vamos a salir A cada rato En Sonríe Bueno, seguimos aquí En la hora de los deportes Vamos a Excelente la nota De Roger Bueno, que pasa ahora Estamos bailando Con Joaquín Larrea Estamos bailando con Joaquín Larrea Oh, qué maravilla Sonríe, te estamos grabando Sí, mira Excelente Muchas gracias A todos los compañeros Que nos han mencionado Ya nos están dando material Gran carpeta La de Denise Legrand Para salir de ese momento Incómodo De la confusión De Canal A cualquiera Le puede pasar Un tipo con la trayectoria Y la experiencia Que tiene Roberto Moar Le mandamos un beso A Denise Bien, Diego Hoy te dije Que yo te iba a dar un regalo En realidad Yo te lo doy Pero el regalo es de Rasti Por acompañarnos Muchísimas gracias Nosotros también Hay que agradecer Muchas gracias Rasti Tremenda fincha Divido el regalito de Rasti Ellos están Tenemos todos regalos También de Rasti Una camisita mostaza De fucinó Que es una crema Divina A mí la mía Es chichita Aterratti Pará de tratar De imponer eso Ya está impuesto Creo Bien, Diego ¿Cómo pasaste? Muy bien Muchísimas gracias Los felicito Y bueno Ya los estaremos siguiendo En casa Pero no, espero dormirme Un poquito más temprano Te iba a preguntar eso Porque creo que se duerme Se duerme los boliches Se duerme mirando la serie No, no, no Es mejorado En realidad tendría que ser peor Pero no, es mejorado Bastante Antes me dormía más Los primeros asados Se dormía en el asado Así, sentadito Cinco minutos Diez minutos Y volvía Ah, te sirve Pero volvía Arriba Volvía arriba Y cuando todos se caen después Dicen vos Y el soldado por van ahí Firme Dos o tres de la mañana Y ellos quieren Vos, vamos, no Vamos, no Pero te levantás muy temprano Me levanto temprano Ah, capaz que es eso también Sí, seis de la mañana Me levanto No, igual nosotros Nos levantamos tardísimos Bueno, no, es verdad Pero bueno Yo qué sé Diego, un placer Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Un aplauso enorme Para Diego Mil gracias Muchísimas gracias De verdad, un lujo Como siempre Bien, y nosotros Nos tenemos que ir Muchachos ¿Cómo pasaron ustedes? Muy lindo Espectacular Me quedaría acá Conversando en el Rock and Samba Toda la semana A mí se me hizo corto Te iba a decir ¿En serio? ¿Querés quedarse un ratito más? Me quedaría un ratito más ¿Cómo se llama tu espacio? ¡ATR! Por favor Bien, le agradecemos muchísimo A todos nuestros compañeros A toda la gente Que nos está acompañando También en este primer programa Todos los mensajes Editores, post-productores Productores Una cantidad de gente Muchísima gente Siempre nos vamos a olvidar de alguien Pero hay muchísima gente Trabajando para este programa Pero también a todos los compañeros Que nos dieron la bienvenida Y que nos desearon muchísima suerte ¿Ustedes quieren dejar algún mensaje? Un abrazo bien grande Para Alberto Sonsol Bien, exacto Un abrazo grande Y nos encontramos La semana que viene aquí En Sonríe Te estamos grabando Que pasen bien Chao, chao I don't care I love it I don't care I got this feeling On a summer day When you were gone I pushed my car Into the bridge I don't care